hola que tal gente como están y sean bienvenidos a frostpunk 1 no se dejen engañar por el lo que está abajo vamos a jugar frostpunk hoy aviso aprovecho para avisar no me morí hace como cuánto ya 10 días más o menos que no subo nada al canal básicamente el motivo de eso es porque llegó un michi de la familia adoptamos un gato con mi novia y nunca tuve gato me dejé llevar por las la publicidad que le hace todo el mundo en redes sociales a los datos me comí un pijazo de que me está volviendo loco pero bueno cuestión que ahora ya estoy un poco más normalizado en mi vida así que ya que estaba decidí jugar una partida de frostpunk ahora explico por qué decidí jugar de nuevo porque ya lo jugué en el canal pero antes de entrar en eso vamos a elegir un modo random vamos a jugar yo jugué o sea yo grabé un vídeo de este juego cuando lo jugué por primera vez así que creo que había hecho la historia no más de una partida así que vamos a elegir el modo infinito como para no estar preocupándome por la historia y demás vamos por el modo resistencia porque yo fue en constructores hace poco no tengo ganas de lo nuevo y vamos a elegir este mapa que no lo fue nunca dice pequeña inicial se están puentes para la expansión difícil hacer recurso nunca jugué en modo me está trepando por la cpu me está pisando el botón de reset me acaba de pausar el cronómetro porque me caminó por el real solar lo voy a matar te juro que me está volviendo loco este animal ya ni se ni que estaba diciendo bueno cuestión que nunca jugué este mapa aparentemente que construy puentes así que vamos a darle nomás y ver cómo me va cuestión que yo después del vídeo que grabé jugué mucho al frostpunk de hecho gané todos los mapas los dlc empieza el mapa bien vamos ya mismo a northern cardiff vamos a poner un nombre a nuestro asentamiento no tengo creatividad no voy a ponerle un nombre obsceno para dar risas y vamos a ir supeando entre estos nombres hasta que haya algo que me gusta overlook siendo que hay que hacer puentes estaría interesante no me muerda el cable del micrófono la concha de tu madre voy a tener que pausar cada 30 segundos se puso en modo juguetón pelotudo bueno vamos a pausar la partida cuestión que ok esto parece bastante hardcore yo jugué frostpunk sin saber sin conocerlo cuando hice un vídeo y quedó ahí nunca más hice nada de frostpunk y la verdad que como me gusta tanto el juego tenía ganas de jugar una partidita más así en vídeo como para aquella persona que el juego le parezca muy difícil conozca algunos consejos y métodos como para que te vaya bien el juego este lo que me enseñó si yo no soy un experto o sea como este mapa no lo juego nunca probablemente pierda si algo aprendí de este juego es que ningún segundo sobra entonces tenés que hacer cosas desde que apenas arranca el juego y estar constantemente haciendo dos millones de gestiones para para progresar me está mandando todos los mensajes bueno espero que no se escuche y si se escucha ya fue vamos a empezar a ver qué mierda es este mapa tengo un par de árboles tengo un par de recursos random pero parece re jodido no tengo recursos tengo que hacer casa no me muerdo al cable michi me puse kiwi nombre pero que hoy digo voy a ser un idiota con esto bueno vamos a empezar de lleno primero el primero que hacer es ya mismo firmar una ley hay muchas leyes muy útiles de hecho yo las dos primeras que haría son estas dos explotación infantil loco no me dejó usar el mouse te juro que salí basta basta pero fuera 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 no tengo paciencia para esto quedate ahí si no te queda acá te encierro en la pieza hasta que termine de grabar porque te vas a caer pelotudo quedate ahí loco estuviste sin romperme los huevos hasta recién bueno sopa también es muy útil porque al principio la comida es un problemón de hecho porque acá está la comida ok pero no yo lo primero que voy a hacer basta bueno vamos a hacer una pausa vamos a echar este dato de la mierda porque si no esto no puede estar siete años para empezar bueno así volvemos porque si no estoy va a tomar demasiado vamos a empezar el cost la cosa de si tenés que maximizar juntar recursos y tenés que aprovechar que empezás con un nivel de temperatura bastante tranqui así que lo primero que voy a hacer yo algo que me gusta empezar es firmar la ley de explotación infantil porque parece mala pero es muy útil otra cosa que hay que tener en cuenta es que la esperanza es algo que constantemente hay que tener en cuenta pero el descontento es más fácil de bajar cuando la gente está con vos puedes subir descontento muchísimo pero si fue lo bajas queda perma bajado no es digamos un porcentaje que hay que mantener como la esperanza entonces tomar leyes que generen descontento sobre todo al principio del juego no es tan terrible es algo que con la práctica se aprende que vale la pena vos podés hacer hospicios y después podés usar a los chicos para que ayuden y qué sé yo la explotación infantil es a mi criterio más copada porque las puedes asignar en lugares como comederos o cosas así y la verdad que no hay riesgo y no pasa nada de malo así que voy a firmar esta ley ya de entrada antes de empezar la partida para tener adicionalmente a todos mis trabajadores tener 15 niños disponibles para empezar a laburar así que voy a agarrar primero carbón obviamente necesito para mantener el generador a mandar 15 tipos pilas esto que esto es más carbón mira pensé que la madera acero no es tan necesario ahora mismo esa es la verdad cajones de madera es súper necesario así que vamos a tratar de mandar todo a la madera y al carbón disponible a mandar a los niños a esta acá no más que junten acero no me molesta cajones de madera todos los ingenieros y estos tipos que junten carbón bueno ya con esto estamos el juego aparentemente ya empezás con un puente que te el tema de los puentes cuántos salen puente a salen un huevo interesting y acá este monumento los constructores es un nuevo edificio que salió parte de una actualización del juego supongo que cuando anunciaron el frostpunk 2 así que ya mismo ya tengo una ley firmada ya tengo todos asignados vamos a darle play tenemos una deficiencia del primer puente hemos construido el primer puente señores esta construcción podemos alcanzar recursos lejanos será necesario expandir nuestra ciudad con barrios residenciales para sobrevivir bien el objetivo ya es se resolverán 14 días sobrevivir la primera tormenta bastante heavy el trabajo comienza a las 8 así que ya mismo lo único que hay para hacer es construir casas así que vamos a construir un par de casas literalmente un par ya estamos juntando recursos muy atentos a la cantidad de trabajadores disponibles porque apenas se termina el recurso te va a salir la notificación acá y ya mismo tienes que asignar a esa gente otro lado y voy a construir un puesto médico porque seguramente va a empezar a caer gente enferma más temprano que tarde ya tenemos gente laburando tranqui todavía no voy a encender el generador me parece que no es 100% necesario aún ya tenemos varias piezas de madera así que voy a construir un par de casas más necesitamos actualmente hospedar 80 personas y que son 1 2 3 4 5 6 7 8 y vamos a empezar a hacer el tema de la comida va a ser un tema no menor y como la cabaña de cazadores realmente no le afecta el frío vamos a ponerla relativamente lejos like donde la puedo poner tampoco quiero que esté en 7 horas para llegar hasta ahí no pero algo tipo por acá no quiero cortar las maderas tampoco algo medio abandonado por ahí también por acá atrás no pero vamos a hacerla acá después tengo la zona cerradero acá por eso tampoco quiero taparme los recursos yo creo que acá puede funcionar vamos a expandir una calle para llegar hasta ahí y un comedor para procesar la comida que hago no la quiero poner tan cerca del generador porque no es tan importante pero ahí no más al lado de no tenemos la cabaña de cazadores con eso vamos a juntar comida y a procesar la comida que tengamos así que vamos a hacer así no más terminó el horario vamos a aprender generador ahora sí está para que la gente de paso baja el descontento a la buena temperatura así que ahora que vuelven a trabajar empiezan a construir las casas todo tranqui por ahora no hay nada terrible tenemos ya nuestro puesto médico que no hace falta popularlo porque no hay nadie enfermo aún y ya tenemos techo para todas las personas lo segundo que voy a hacer es agregar voy a sacar tipos quiero niños cuantos hay donde hay niños niños están acá arriba no estos son ingenieros niños acá vamos a sacar 5 total el acero no es tan terrible vamos a poner niños vamos a poner 2 hacer comida no necesitas que sean 5 realmente si no tengo tanta comida y cabaña de cazadores vamos a generar tenemos gente en amasijos de acero empleados empleados mis empleados están 15 15 y 15 estos cajones madera estos cajones madera y esto es carbón a ver bueno vamos a sacar de la pila de carbón vamos a sacar los 5 y vamos a sacar de acá 5 más vamos a mandar 10 a buscar comida y me sobran tres niños vamos a sumar los acá los cajones de madera si vos te preocupas por la temperatura lo que podés hacer es crear un puesto de recolección que es una casita donde se ponen a juntar recursos y chau no están expuestos a la intemperie hacerlo acá estaría interesante después de última lodo cuando consiga los recursos lo puedo demoler o sea no pasa nada vamos a hacer así tranquilo que ya tengo gente enferma así que vamos a poner vamos a buscar un par de ingenieros ingenieros acá para que atienden a las personas porque me faltan 10 personas y yo había puesto todas las casitas se ve que le erró los cálculos no importa vamos a firmar una nueva ley ya mismo a firmar la ley de sopa para que la gente para poder crear alimentos acá está la sopa con comida cruda hacen dos alimentos en vez de uno eso te sube el descontento pero la verdad que me chupa un huevo en este momento quiero que haya que sobre comida básicamente por eso digo que el descontento es algo para realmente no preocuparse demasiado podemos sacar de acá todos los trabajadores y asignarlos acá y en lo que me sobra de acá podemos sumar un par de asumar acá a la cabaña de cazadores y lo que me sobre no me suele a nadie bien bien ya tenemos tantos tienen techo está todo bien ya firmamos una nueva ley subió a no todavía no en un día sube la temperatura todo bien tenemos bastante gente enferma eso no me copa mucho un día para curarlos es muchísimo tiempo vamos a hacer una cosa vamos a construir otro puesto médico cosa que no me copa demasiado pero bueno hay que empezar a hacerlo y vamos ya mismo a hacer un taller que esto es muy necesario necesitamos empezar a investigar tecnologías para curar gente más rápido y conseguir recursos más rápido que tenemos por aquí niño herido en el trabajo que leen el día libre la esperanza aumentará o reprenderlo la esperanza disminuirá si le doy esto va a aumentar la esperanza pero el chico no trabaja por un día entero no sé si tiene re yo siempre le pongo de que leen el día libre ahora que lo pienso la verdad que no sé si tiene represión esto porque baja la esperanza pero a esta altura la esperanza me chupa un huevo es el principio de la partida no es realmente algo por lo por lo que preocuparse tengo miedo vamos al día libre porque creo que una vez me pasó que force un chico hace un trabajo y se murió de hecho me equivoqué y le dije bueno nadie lo veo que siga trabajando creo que eso es que igual cuando pones creo que el peligro de muerte es cuando le das explotación infantil todos los trabajos y lo asignas a un trabajo peligroso creo que ahí es cuando se muere ahora posiblemente solamente reciba algún padre o algo que se queje y me rompa las pelotas por ahora viene todo bien tenemos full comida estamos bien con la comida están empezando a crear un par de cosas podemos meter una nueva ley vamos ya mismo a firmar una ley de turno de emergencia ya van a ver por qué bien tenemos más gente vamos a asignar 5 ingenieros más a sacar todo ingeniero de hecho porque quiero 5 acá también y que lo primero que investiguen sea recolección acelerada así ya me saco todos estos puestitos de recursos de mierda encima y fin está todo bien podría estar mucho mejor tengo gente mucha gente enferma pero bueno ahora va a subir la temperatura y eso me va a aflojar un poco la situación que pasa madre protectora una madre esta vez pero la la gente la esperanza aumentará así que se toma un día libre así le doy un changüí pobre la gente se está quejando to match bien tenemos un subidón de temperatura vamos a aprovecharlo antes de que se venga el frío heavy reservas de madera agotadas perfecto así que ahora podría mandar gente si yo hago otro puestito de estos que tengo para buscar dos cosas acá podría hacerlo ahí o una cosa ahí arriba si yo creo que por ahora después los de los de los podemos moler estos lugares no hay problema pero vamos a hacer esto así y vamos a poner chicos nadie porque no tengo comida temporalmente closed esto está bien esto está bien bien hay algo para hacer acá tipo algo que quiera construir con un emergencia otro puesto médico me parece una exageración pero bueno muchachos vengan a construir right now bien la colección acelerada vamos ya mismo a poner poner equipación de cazadores también para el tema de la comida que vamos a firmar una nueva ley de turno porongolongado esto es muy interesante el turno prolongado hace que la gente trabaje horas de más en vez de 8 16 desde 6 a 20 a costo de descontento creo que se lo quiero poner ya mismo a esto porque lo que más me interesa prolongar la colección acelerada vamos a asignar ya que me sobra gente a poner gente a laburar allá perfecto y ahora que pongo esto acá pongo niños bien va a sumar un niño ahí me sobra un pibito vamos a ponerlo ahí for the moment ok terminó la jornada laboral pero no para los muchachos y ahora que son las 20 y cerró le voy a hacer un turno prolongado si la gente se recalienta pero no me importa porque ahora mismo quiero que la gente quiero expandir mis investigaciones lo más posible y que trabajen de noche una vez me sirve hay un truquito hay un truquito re sorete pero que es muy válido caldera de vapor qué hago qué hago esto también me interesa vamos a mejorar las mesas de dibujo ya vamos a saltar a nivel 2 después tengo un día para construir otra cosa pero vamos a poner otro taller es medio arriesgado lo que estoy haciendo pero no me importa quiero potenciar la investigación al 100% incluso si eso significa porque tengo 15 tipos al pedo no lo sé dónde tengo tipos y no tengo más ingenieros los tengo en los puestos médicos e investigando o sea hice esto al pedo bueno no importa temporalmente cerrado después le daré uso tengo gente tengo 15 trabajadores vamos a mandar dos a buscar comida y acá manda la gente acá qué sé yo por ahora bien si tuviera 5 enfermos podría mandar un paro está 7 6 5 4 ahí está perfecto impuesto vacío que esté vacío no este estás los tipos de acá afuera solamente close lo cierro para que no me salte el iconito que no hay gente solamente por eso y vamos a mandar los tipos acá con listo vengan a investigar a full bien bien venimos bien venimos bien ya tenemos una investigación va a investigar a ver mejora de alcance mejora de potencia yo calculo mejora de potencia el tema es así en dos días se viene frío menos en un día se viene frío si hay frío quiere decir que la gente va a estar cagada de frío por lo tanto expandir la potencia del generador haría que la gente viva bien la otra opción son los calefactores necesitaría las dos esa es la realidad para que los puestos de trabajo estén más calientes yo temporalmente pondría las casas 8 horas y 7 horas bueno vamos vamos con este primero para que las casas estén bien incluido incluyendo el puesto médico y después me preocuparé por lo otro leyes que con qué ley seguimos yo ahora mismo seguiría con la ley de oh 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 what eh perdón yo tengo una pregunta no vamos a guardar por las dudas vamos a guardar como eh infinite eh garbage 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 tengo una pregunta por qué acá no me figuran las leyes es prótesis y la ley aguardiente que es lo que yo quiero no estoy seguro si es porque no llegué hasta acá para que me aparezca la opción de que sigue como que está muy lejos o a ver si yo voy a propósito ah está bien no veo todo lo que sigue ah listo 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 no entonces está bien entonces vamos a hacer un club de lucha por ahora no sé si es necesario ¿cómo está el descontento? bastante mal mala comida el tema es así hay una ley que se llama guardiente que está tenés que hacer esto esto y después está acá que hace que la gente no se enoje por comer sopa tomar sopa eso es muy bueno pero ahora mismo quizá no sea prioritario siempre puedo ir a mantener con vida y residencia para que los enfermos de gravedad no mueran básicamente eh tampoco tengo tantos enfermos pero ahora cuando baje la temperatura se va a empezar a enfermar la gente entonces tengo que priorizar descontento o mantener gente con vida vamos a mantener gente con vida bien ok estamos modo full trabajo tengo dos talleres esperando a full eh no hay más nada que hacer tengo 15 tipos al pedo ok pequeño pequeñísimo detalle vamos a poner gente acá maybe podría podría traerlos hasta acá like ahí que laburen ahí a la mierda igual tengo 5 de sobra así que 5 si los voy a mandar acá porque el puesto tiene 10 nomás que pasa por aquí raciones dobles para los niños explotación infantil buena idea los niños se posicionan raciones dobles la esperanza aumentará o seguirá como hasta ahora te voy a ser honesto me chupa bastante un huevo esto yo siempre lo hago pero después la comida es realmente un problema entonces como que digo quiero generarme un problema futuro porque es perma raciones dobles para los chicos o sea nada que me chupen la poronga ahí está vamos a mandar los 10 tipos acá tranca y el truquito que no expliqué hay un truquito el primer día que vos usas turno de emergencia no pasa nada o sea está todo bien no pasa nada la segunda vez y creo que de ahí en adelante es permanente la segunda vez que hace un turno de emergencia un empleado muere en un punto específico de la noche o sea del turno digamos entonces hay un truquito que vos guardas la partida y pones el turno de emergencia y te fijas a qué hora muere el empleado ponele que muere a las 11 de la noche entonces cargas la partida volvés a activar el turno de emergencia y antes de las 11 ponele que voy a poner el turno de emergencia en el taller antes de las 11 de la noche sacás a todos los empleados del edificio esperás tiempo sin nadie con el edificio vacío y después de las 11 de la noche los volvés a asignar y siguen trabajando el turno de emergencia y no se muere nadie ese truquito es una guachada pero es muy útil o sea vamos a ser honestos es muy útil porque que se muera gente es un problema no menor así que solo para que lo tengan en cuenta vamos a asignar más laburo al taller también por más que la gente se descontente bien y con esto ahora podemos hacer hacer los calefactores bien no voy a llegar igual son 7 horas son las 3 de la tarde 10 de la noche y estos trabajan hasta las 8 o sea me van a faltar un par de horas de investigación pero no importa o sea apenas se baja la temperatura lo investigamos lo activamos y está todo bien el generador está a modo de potencia 2 lo voy a bajar a potencia 1 porque realmente no hace falta aún tengo 5 tipitos al gas que podemos hacer no hay nada recolectable este puesto de recolección está al pedo vamos a demolerlo bueno acá tengo un problema yo acá tendría que ya haber puesto aserraderos y tambores de extracción y no tengo nada de eso así que ahora mismo lo único que puedo hacer es maybe los niños que vengan a preparar comida y la gente bueno esto le queda bastante vamos a asignar gente por acá bien 18 19 20 ahí quedó cuando baje la temperatura lo cual es en cualquier momento ahí se van los tipos no sé a dónde se metieron ahí medio raro pero bueno quién soy yo para juzgar transporte what de núcleos de vapor destrozado awesome muy bueno cuando baje la temperatura ahora a las 5 de las 7 de la mañana vamos a guardarlo de nuevo por las dudas hay un tema y es que la gente que trabaja acá a la intemperie se va a congelar y se va a enfermar y va a ser un problema así que tendría que sacar a toda la gente que esté trabajando suelta digamos en recursos random como estamos como va la gente a ver en empleo esto está acá ves esto amasijo de acero fuera puesto de recolección la otra cosa y 10 ahí ok bien así porque si no se va a enfermar la gente y con el sobrante de empleados no hay mucho para ser no hay nada que juntar podría poner uno acá al lado y potenciar la la juntada de ítems acá como vamos 51 108 116 y 51 es lo mismo en realidad vamos a poner uno ahí y otro acá porque total me sobra gente o sea bien ahora vamos a bajar la temperatura vamos a seguir por acá vamos a poner residencia para la gente que está enferma grave no tengo como concha construirles una residencia aún tengo junta madera bien vamos a meter acá los niños alguien quiere pensar en los niños nope ahí bajó la temperatura vamos a subir gente ahí y me sobran 5 tipos esto está muy frío para trabajar esto es un problema vamos a subir esto al nivel 2 y este vamos a darlo de baja porque tengo este que es más cerca vamos a dar este de alta perfecto y con esto a nivel 2 la gente está más mejor ya tenemos calefactores lo siguiente que querría investigar es un aserradero no es algo supermeritario pero viene bien y el comedor vamos a ponerle el calefactor para eso lo estaba haciendo para que ahora el frío no impida que sigan trabajando ahí adentro y el puesto médico también lo puedo dar de alta pero ahora mismo no es necesario así que tenemos un nuevo día ya tenemos la people trabajando estamos a full está todo bien reservas de acero agotadas no sé cuáles son pero no importa tengo 5 tipos al pedito bien tenemos este lugar ahora vamos a hacer también un tambor de extracción vamos a poner un aserradero ya mismo ¿cuánto tiempo tengo para hacer la residencia? 2 días está bien acá está bien bien perfecto vamos a estar construyendo vamos a poner a hacer antes de que me olvide la residencia por ahí buenísimo tenemos mucho carbón tranqui de hecho tengo tanto carbón que podría darme el lujo de subir la calefacción en estos lugares para que la gente tenga menos riesgo de enfermar like por ahí perfecto tenemos 5 tipos en el aserradero almacén lleno está bien ya por hoy dejan de trabajar tenemos listos los tambores de extracción y vamos a ir ahora por y yo iría ¿cómo venimos de temperatura? yo iría tengo 3 núcleos de vapor así que yo creo que el invernadero es alta prioridad no tengo madera sapent pero está todo bien igual total bueno son 40 minutos de trabajo al pedo pero no importa esto tengo algo para investigar ah el invernadero vamos a esperar vamos a esperar quiero quiero el full invernadero listo la residencia la esperanza aumenta vamos a guardar porque venimos bastante bien la baliza es algo a no ignorar puede hacer mucha diferencia salir a explorar temprano pero bueno me estoy me estoy esperando un poco voy a poner pese a que dije como que no voy a poner a explorar la fundición ahora porque los tipos van a empezar a trabajar más temprano a las 6 de la mañana así que ya que estoy le gano 2 horas a la investigación de fundición y lo otro lo haremos a lo largo del día bajar más la temperatura todavía vamos a ponerle calefactor acá total tenemos mucho carbón vamos a ponerle más a la residencia y esto ni con el calefactor prendido puede trabajar así que vamos a temporalmente cerrarlo para al pedo ahí está pilas de carbón y recursos agotados estos dos lugares ya no sirven para nada no hay recursos dentro del alcance así que vamos a demolerlos y vamos a poner poner ya hice los tambores si tambor de extracción bien así que vamos a juntar full madera ahí está y vamos a poner un tambor de extracción de hecho puedo ponerlo like acá y no demoler estos dos puestos es una una possibility a ver cancelemos tambores tambores de extracción no lo quiero poner acá porque no hace falta que estén cerca del ahí está por ahí ahí está no hace falta que estén cerca del generador eso es más para casas y lugares de puestos médicos fundición fenómeno la fundición la hice al pedo porque va acá y no tengo como llegar no importa no importa no importa pero ahora sí quería explorar el invernadero después del invernadero hago la baliza ese es como mi itinerario de prioridades ahora mismo y este tambor de extracción básicamente asigna gente acá y acá y laburan esa es toda la ciencia así que vamos a enseñar niños acá y empleados acá que generen carbón esto está muy frío vamos a subir esto acá ahora va a subir la temperatura a dos niveles por eso no me estoy desesperando aún por la temperatura esto temporalmente no sirve vamos a cerrarlo seguimos investigando full reservas de amas hijos de acero agotadas podemos introducir una nueva ley adaptación prótesis o vamos encarando ahora sí para el club de lucha para tener el aguardiente si vos te fijás acá está aguardiente es lo que yo quiero es mi objetivo final digamos por este camino de leyes así que vamos a meterle ahí tranqui un clubcito de lucha para que la gente esté contenta like meh sí hacelo por ahí ponemos un par de calles fenómeno tenemos buena madera eso me gusta ahí está invernadero excelente 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 el invernadero es una de las mejores construcciones que hay en el juego básicamente sí el invernadero sufre del frío si lo pudiera poner acá más cerca de mi base mejor pero voy a romper una madera que hay ahí atrás y maybe por acá va a quedar medio desastroso porque no sé que puedo meter acá dentro después pero puede ser ahí o puede ser acá atrás y después crearé una unos calefactos o sea una torre ¿cómo se llama esto? unas calderas de vapor estoy pensando porque la caldera de vapor sería muy útil de hecho porque ya tengo problema de calefacción en el comedor también vamos a poner caldera de vapor ya mismo o sea que no sé hace cuánto que no estoy investigando ya me olvidé vi recién el icono y dije puta no había investigado nada capaz estoy perdiendo tiempo hace rato y vamos a poner el invernadero acá bien ya está frío sí sí núcleos de vapor I know I know es un ítem muy muy escaso como para gastarlo en edificios que no sean necesarios pero el invernadero considero que es hiper necesario así que en el invernadero siempre pongo niños niños que me sobran like niños aquí puedo ponerlo acá Tuki está muy frío ok temporalmente cerrado hasta que suba la temperatura en muy poco tiempo club de lucha construido ahora cuando subo la temperatura puedo habilitar todo lo que tengo deshabilitado tenemos gente enfermándose por el frío that's not good yo sacaría 10 tipos de acá temporalmente esto lo apago y los voy a distribuir acá porque quiero enfocar la producción de carbón que se me está empezando a gastar ahora con el calor se van a recuperar estos tipos no me preocupa demasiado listo subió la temperatura está todo súper agradable bastante está todo bien vamos a guardar once again bien caldera de vapor lista vamos a priorizar la baliza voy a poner una caldera de vapor like over here vamos a abrir estos lugares que no estaban funcionando ahí está el carbón va a empezar a ser un problema de hecho podría ser un buen momento para sacar gente de acá y empezar a repartirlos por otros lugares sacame cinco niños de acá y mandamelo al invernadero mandame dos tipos acá y temporalmente mandame tres al puestico médico para curar alguno de los entes que están por ahí ahí está esto no es necesario ahora mismo porque esto que funciona es de 8 a 18 no es necesario porque estamos viendo temperatura whatsapp calidad de la comida sopa guada la gente se queja de la calidad de la comida corren tiempos difíciles tenés 3 días para proporcionar 80 raciones o desconténtense chupa un huevo de hecho casi que lo habría logrado porque estoy haciendo ración a lo loco que pelotudo pero bueno no tenía ganas de pensarla demasiado total no pasa nada vamos a seguir con una mejora de puestos médicos como venimos de temperatura tengo 3 días entonces vamos a mejorar los puestos médicos y después de mejorar los barrancones tener 5 acá o tener 10 allá es lo mismo así que vamos a poner esto así y vamos a hacer la famosa baliza la baliza nuevamente no importa donde la hagas porque no le afecta la temperatura así que puede estar en la loma del culo que no pasa nada vamos a hacerla temporalmente ahí y esto es jodido igual es una decisión polémica así que voy a ahí está tenemos la vamos a pausar vamos a guardar porque tengo que usar 5 tipos para ir a explorar y eso es un dato no menor así que vamos a agarrar los tipos que tengo en la cabaña de cazadores que son muchos y la verdad que ya con el invernadero empiezo a zafar la generación de comida vamos a mandarlos a explorar overlook mira que loco este mapa nunca lo vi tiene como una estética diferente tenemos depósitos de suministros bodega en ruinas o vehículo accidentado vamos primero a mandarlo al vehículo accidentado porque capaz que hay núcleos de vapor cosas así interesantes perfecto de hecho cuando la comida deje de ser un problema puedo cerrar esto la mierda y gano como 10 trabajadores más vamos a continuar con el tema de la ley vamos a crear un pub vamos a hacerlo por acá atrás nomás a nadie realmente le importa eso es solo para que no se quejen de la comida como venimos con la generación el gasto de carbón gasto más de lo que produzco eso es un problema vamos a sacar 5 tipos de acá voy a mandar 5 tipos acá necesito ganarle al carbón digamos y vamos a sacar a ver un ingeniero de acá y vamos a mandarlo acá para cumplir la promesa y que la gente me deja romper las pelotas que quedan 20 horas de combustible al generador así que esto está vacío no y el otro una sola persona bueno el otro vamos a sacarle de acá 3 vamos a mandarlos acá y estoy gastando mucho esto está agradable quizá no hace falta que esté tan agradable este no hace falta el comedor el invernadero no hace falta que gaste tanto carbón a eso me refería de hecho podría bajar esto a un nivel ahí está porque tengo tengo que generar suficiente carbón como para que a la noche no me genere un problema bien mejora de puestos médicos eso hace que los cure más rápido y yo creo que ahora mismo lo mejor que podría hacer son los barrancones para crear casas que generen más calor y la gente viva mejor y se enferme menos perfecto esto lo podría sacar la verdad chupa un huevo pero bueno queda gente acá si que pasa si yo saco toda la gente que está acá y lo cierro el pelotudo que quedó ahí varado puede venir acá asumo que va a venir ahí bien llegaron acá que hay acero y carbón junta todo bien que tenemos después un círculo de piedras ahora una docena de enorme roca se ve movimiento entre ellas vamos acá capaz que ya consigo una primera camada de personas para entrar a la base y ahora si vamos a agregar agua ardiente que dice podemos darle a la gente un poco de alcohol de vez en cuando para aliviar el dolor de su cuerpo y corazón en la que cada comida hace que el descontento baje y comer sopa causa menos descontento así que vamos a firmar esto así que vamos a firmar esto y el descontento por sopa es bastante menos molesto ahí está excelente tenemos ya toda la gente en cuidados estamos juntando ahí esto ya se gasta así que voy a tener que redirigir estos cinco tipos a otro lugar no hay problema esto viene ahí pero ahora arranco a producir más tenemos barrancones perfecto continuamos investigando yo diría yo diría like esto puede ser porque no me o sea hago mina de carbón o perforador o lo que sea y en esta parte del mapa no lo puedo hacer y no sé si me alcanza ya para hacer un puente no no me alcanza boludo ni de una banda de madera y no quiero gastar toda la madera que tengo en hacer un puente ya mismo así que vamos a seguir nomás con tecnologías más copadas que aparte optimizan el laminado de carbón y demás perfecto esto ya se gastó muchachos salgan de ahí y vengan like mirá ya tengo buena comida dentro de todo ¿no? vamos a sacar acá vamos a meter ahí y tengo tres ingenigers no dije esa palabra perdón youtube para sumarlos ¿a dónde? sí podría hacerme otro aserradero ya que es tanto problema la la madera está bien yo creo que está bien eso bien perfecto tenemos cabaña cazadores ahí en cualquier momento de ese lugar lo jubilo igual estamos súper bien de carbón la verdad la verdad sea dicha podría sacar cinco trabajadores de acá y mandarlos a buscar madera bien tecnologías de nivel 2 mejora de eficiencia consume menos carbón el carbón ahora mismo no es tan terrible aislamiento de puestos de recolección eso está bueno hace que cada puestito de estos tenga uno más de temperatura y sea menos necesario el calefactor aislamiento de edificios médicos lo mismo aislamiento de invernaderos lo mismo hace que se le sube un nivel de temperatura a estos edificios para que yo tenga que preocuparme menos en calentarlos digamos yo creo que la enfermería es un muy buen edificio yo creo que ahora mismo ahora mismo podría hacer el aislamiento mejora de alcance de la caldera acoplamiento sobre el rendimiento está muy bueno vamos a mejorar la eficiencia para tener menos carbón nada yo creo que es mejor algo como esto o esto o esto porque si bien es para un edificio en concreto un 10% tampoco es la gran cosa vamos a ponerle este para que estos puestitos estén más calientes y eso significa que haya menos gente enferma de hecho ahora mismo no tengo a nadie enfermo así que vamos a guardar porque vamos bastante bien estos llegan en 6 horas que más puedo hacer no tengo leyes para firmar estoy muy bien de comida de hecho carbón sobra yo pondría dos menos acá dos acá así estoy full madera y puedo hacer el puente cuanto antes no estoy juntando nada de acero eso si me tiene un poco preocupado por eso quiero hacer el puente cuanto antes total ay no me da el acero para 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 pero ¿en qué gasté acero? ¿esto me da acero? no madera esto me da madera ¿en qué gasté el acero? esto me da 8 de acero Esto me da... Por suerte, ¿no? Madera Esto me da un poquito de acero Tengo que llegar a 150 Mi preocupación es que como concha junto a acero Necesito 150 mínimo Y después necesito O sea, necesito un puente ahora mismo Claramente para llegar acá Eso sí o sí Y ahí voy a poder juntar acero infinito Esto a cero Estos dos no están en uso Acá ya tengo 8 de acero Y después puedo sacar este Tengo 12 de acero Me faltarían 2 Y puedo volar a la mierda el pu Después lo hago de nuevo Ahí está, vamos a volar el pu Y estos dos Capaz que el taller no hace falta No saqué la cuenta, pero No sé para qué me apuré igual a sacar Si todavía no tengo Pero bueno, no importa Supervivientes, perfecto Acá tenés 3 opciones Encima son científicos Podés Enviarlos a la ciudad Van a tardar más tiempo Y por ahí alguno se muera Dejarlos a suerte Se mueren O escoltarlos Que yo me tengo que comer el viaje De ir con ellos hasta la base Pero llegan todos sanos y salvos Ahora mismo me falta personal Así que los voy a escoltar yo Y va todo bien Está todo el mundo mandando mensajes Me estoy cagando en todo Pero bueno Stuff que pasan Tengo un tipo al pedo Así que vamos a sumarlo ahí El que estaba ante el pug Tengo 150 clavado Así que ahora cuando junte madera Ya mismo me las tomo Para hacer el puente Empezamos con el frío Vamos a hacer ¿Este lugar tiene alguien ahora adentro? No Así que lo cierro No hay motivo para gastar carbón En este lugar Listo Vamos a hacer el puente Acá Very importante Tengo para firmar una nueva ley Puedo firmar una ley de Ahora mismo no me interesa realmente mucho No se ha muerto nadie Así que no es necesario El tema de propósito Yo siempre voy para el lado De la fe Digamos Me gustan los perks Que tiene ir para el lado de la fe Más que del orden Así que voy a hacer eso Esto hace que Mejore la esperanza No es tan necesario Así que vamos a probar Ya tenemos una ley al pedo Digamos para firmar Porque realmente No tengo urgencia de nada Vamos a poner raciones para enfermos Que es una habilidad Que está muy buena Que si vos tenés gente En un puesto médico Ahora no tengo ninguna Pero bueno Podés usar esta activa Digamos Que te salen 10 raciones Y la gente se recupera Se cura más rápido Tengo de hecho 3 tipos Así que Esto Vamos a abrir este Tuki Y necesito ingenieros ¿Dónde los tengo? Los fetos ingenieriles Tengo 5 acá Vamos a pasarlos acá Perfecto Para curarlos Esto ya está investigado Acá tenemos una notificación No sé qué es Así que voy a guardar Por miedo de mandarme una cagada Calidad de la comida La gente se queja La gente se queja de la calidad Saben que corren Resolver el problema Pero presionarse En tener raciones estándar O el descontento aumentará Vamos a intentar resolverlo Vamos a intentar resolverlo Y vamos a cambiar esto A comida común Solo porque me sobra comida Así que no me preocupa Generar la cantidad de comida Que estos tipos me piden Ya hice 12, 16 20 de 80 Está bien Debería hacerlo Con bastante Soltura Y vamos a poner Investigar Aislamiento de edificios médicos No tengo acero Cierto Esto no lo construyeron todavía Así que vamos a No vamos a hacer nada Ahora mismo no puedo hacer nada Vamos a sacar a los tipos de acá A ver si van a construir el puente Hogares fríos Calentemos algunos hogares Esto es bastante molesto No puedo ocuparme Me no me rompo el agua Costuyan el puente muchachides Llegó gente a la base Llegó gente a la base Ya mismo voy a mandar Estos tipos a otro lugar Like Depósitos de suministros A ver si encuentro algo interesante Y tenemos que hacer Tres casas Para los pieces of garbage Que acaban de llegar Así que vamos a hacer Una casita Por aquí Por aquí Y por aquí Y son barrancones Así que son casas Con mejor Level de temperatura Tengo 43 tipos Locos Construyan un poco De una vez Tuki 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 Bien Vamos a activar este puesto Total ahora tengo Una banda de ingeniegros Bien Y vamos a construir Acá mismo La hueá de fundición Ahí está Tuki tuki Perfecto Muchachos Tengo banda de gente al pedo ¿Por qué no construyen? Ahí está Listo Bajó la temperatura Vamos a Vamos a asignar Gente acá Y gente acá Y vamos a asignar La El alcance No tengo madera Great Ok Voy a tener que empezar A gastar carbón A lo guaso Bien Bueno A esta hora igual Arranca a las 8 Así que no hay problema Listo Tengo toda gente trabajando Vamos a asignar Niños Acá Because why not Vamos a mandar Sacar los ingenieros ahí Y mandar gente común Acá Sobra gente común Este lugar está helado Vamos a mandarle gente ahí Calor ahí Bien Y Construyen la fundición Vamos a mandar Gente full ahí Está muy frío Ponele calefacción Perfecto Vamos a guardar Ahí está Voy a hacer una pausa Porque me está mandando 700 mensajes Hace de hora Y no respondí ninguno Así que ahí vengo Muy bien Continuamos Veo que No tengo No estoy haciendo mucho Estoy re bien de carbón Pero no tengo acero Para las mejoras Así que vamos a tratar Vamos a hacer esto Más exploradores Ahí está Que solo me consume madera Así Ya que Si me sobra gente Mando a explorar Estamos generando Un poquito de carbón Perfecto Hice la comida La gente mejor rompe los huevos Vamos a volver a producir sopa Para que me dejen De romper los huevos Tenemos mucho carbón Por suerte Pero actualmente Vamos a subir esto A nivel 2 Ya que me sobra el carbón Más exploradores Vamos a juntar Tres tipitos random Como estos Vamos a mandar Gente a explorar Porque no tengo What? Ah ¿Y qué son? Ah Está bien Ingeniero Bueno Cambiame Te cambio uno Ingeniero Por al revés Así Ahí está Ahí está Manda A La bodega en ruinas Explorar Again Es muy importante Y con lo que tengo Trineos ligeros Esto también me gusta Que vaya más rápido Está bien Esto igual no trabaja ahora Así que no me molesta Esto sí Bueno Vamos a poner la caldera Perma Perma trabajando Temporalmente Ahí está Bien Total Solo porque tengo mucho carbón Si no me pondría A micromanagear Mejor esto La gente se va Y traspasa la piedra Hermoso Tenemos una nueva ley Vamos a poner Prótesis Que es una Es algo que me va a servir Dentro de 2 millones de años Pero ya que estoy No tengo realmente leyes Por las que preocuparme Ahora mismo Así que por eso Le mando ahí Tengo mucha gente enferma Y tengo mucha comida Así que vamos a hacer Esta Tuki Esta opción para curarlos Más rápido Par de hora Tuki Perfecto Para hacer lugar Ahí está Buenísimo Estamos Swapeando gente enferma Igual ¿Eh? ¿What? Ay no miré Boludo No venía mirando esto No man Vos volvé a la base Uy cagué Perma cagué Tengo Una tormenta En un día y medio Que embole Ya mismo Mejora de alcance Y vamos a hacer El copladero De sobre rendimiento Eh Voy a tener que Resolver En tiempo récord Acá Bien Almaceno oculto Volvé a la base Ya mismo Que problemón Vamos a hacer Un puestito De trabajo Random ¿Le da la caldera Acá? No Eh Vamos a hacerlo Ahí Like Acá Está medio mal Posicionado ahí Pero no importa Porque le da Le da la La caldera Bien Muchachos Volvan para la base Nomás O encima Estaban todos Hechos mierda Qué tema Boludo Qué tema Qué tema Qué tema En una situación así Hay que tomar Medidas desesperadas Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Vamos a hacer el truquito Que dije De hacerlos trabajar Un día extra Y evitar que se mueran Vamos a darle Vamos a darle un día extra Ok Vamos a ver ¿A qué hora se muere alguien? Eh Tengo ingenieros albedo Digamos Sí Acá Está bien Igual no es necesario Ahora Pero Sé que se van a enfermar Y vamos a guardar Una nueva partida Como Infinite Gardos Estamos haciendo este experimento Truculento Volvió la gente Trajo pelotudeces Disolver Bien Mejora de alcance Y vamos a Mejora de Eficiencia Me vendría bien Ya no va a estar Tanto carbón Bien Vamos a guardar One second acá Todavía no se murió nadie Ahí está ¿Ves? A las 3.56 Se murió alguien Vamos a cargar la partida Dije a las 3 O a las 2 No importa A las 3 30 Vamos a sacar A todos los tipos de acá Vamos a esperar Hasta las 4 Vamos a asignarlos de nuevo Que sigan trabajando Y Nadie lo vio Vamos a guardar de nuevo Encima Por las dudas Bien Disfrutemos La temperatura Antes de la catástrofe Me interesa salvar A toda la gente Que está mal Como esta Y esta Dos días Boludo Y esta La gente está Contenta Ok Estoy al horno De carbón Oh Fuck me Mandame gente acá Y Acá no hace falta Acá no hace falta Acá y acá no hace falta Acá no hace falta Acá no hace falta Acá no hace falta Porque están con la caldera Por eso no hace falta Acá no hace falta Ya hace falta Eh Y si Porque sigue consumiendo Tanto carbón Mucho chichides Ay no tengo Concha de tu madre Vale Juntame Uno más Uno más No Eh No quería hacer eso Me devolves todo Si lo aborto Yes Bien Eh ¿Cómo venimos con esto? El consumo Che ¿Por qué tanto consumo? ¿Qué es lo que tanto me consume? Es el mismo generador Vamos a bajarle un nivel Qué problemón Gente al pedo Acá haciendo comida Bueno Esto por suerte Equivale Que estos puestos médicos Funcionen mejor Tengo demasiada madera Temporalmente no tiene nada Para hacer muchachos Calentemos hogares Chupame la poronga Porque eso es una trampa Porque vos les decís Dale Y después viene la tormenta Baja el nivel Y lo insta Verdes Así que Que vayan a la hora No dale Y cementerio Porque claramente Con la tormenta Se me va a morir La mitad de la gente Va a ser un cementerio Random Allá atrás Monimos Del Lo destaque este Todavía no puedo Qué problema boludo Voy a guardar Pero La Estoy cagando Con la temperatura O sea con el carbón El carbón claramente Ahora cuando arranque La tormenta No voy a producir Una poronga La otra que me queda Es crear No me da El acero Es crear una caldera Acá Para potenciar El trabajo La extracción Este lugar No va a trabajar Y no voy a recibir acero Así que Vamos a dar de baja Este Bien Vamos a construir Una caldera Por aquí Y estos lugares Como tengo Infinita madera Los voy a cerrar Temporalmente Esto no va a funcionar Así que lo voy a cerrar Y no tengo nada Que investigar Porque no voy a tener acero Así que esto Está bien Listo Y esto Que labure Con la gente Que labura Ahí está Bueno Ok Arrancó la tormenta Dura más de un día La gente está acá de frío Así que estoy obligado A subir esto Y necesito Si o si Mantener todo caliente Esto no funciona Off La residencia Voy a tener que subir esto Esto no quiero Esto no funciona Así que lo cierro Esto Funciona Si yo hago esto Si Por la caldera Que verga Pará Con la caldera No funciona No funciona Entonces esto se apaga Esto se apaga Y esto se apaga Bueno Con esto a nivel 2 Ahí está Esto se puede encender Supongo Ay Dios Que problema Estamos en modo Full tormenta Pero esto es muy frío No tengo acero Para hacer casas Menos frías Creo que es un Una obviedad Que La gente se va a cagar Muriendo Me agarró mal parado La tormenta O sea que Como tenía exceso De carbón No me preocupé Por las temperaturas O sea Lo voy a ser honestos Pensé que tenía Mucho más tiempo Antes de que venga La tormenta Mucho más tiempo O sea Nunca venía No me estaba mirando Esta línea Y me agarró Cuando me quedaba un día Y me agarró Muy mal parado Vamos a poner O sea Se van a enojar todos Pero necesito que laburen Más horas Para aumentar La cantidad de horas De carbón Si la gente Se está empezando A congelar Gravemente I know No hay mucho Que pueda hacer Vamos a firmar Una ley random De ceremonias funerarias Para que las muertes Sean menos Terribles Acá está Está todo ocupado ¿No? Si Esperá Esto no Esto que funcione Es de 6 a 20 Tampoco me sobra La comida La gente está enfermando Se van a morir Un montón de personas I know Pero solo tengo que aguantar Un día más Como pueda Muchos morirán Pero es un riesgo Que estoy dispuesto A asumir Así que bueno Que sea lo que Dios quiera 9 10 Estamos full carbón Ay que estúpido Tengo esto Que idiota que soy Boludo Tenía el sobre rendimiento Que boludo Me olvidé que tenía La forma de Overclockear El generador No consume más No consume nada Encima creo Bueno Por lo menos Me di cuenta Antes que termine La tormenta Vamos a usar El sobre rendimiento Para que la gente No esté tan mal De hecho El sobre rendimiento Afecta a esto Así que yo puedo Encender esto En teoría Una nota de agradecimiento Y afecta Acá también Al pedo Pero Igual no tengo nada Para investigar El sobre rendimiento Afecta también A esto Creo que sí No No recuerdo Pero igual Bueno no quiero Bastar carbón Así que Vamos a mantenerlo ahí Tampoco es que Lo hice tan mal Porque sobre rendimiento Se calienta rápido Así que bueno Hacerlo en la recta Final de la tormenta No está tan mal Tampoco Pero yo creo Que le habría podido Ganar más tiempo Bien No vale ¿Y hay algo que me sirva De todo esto? No realmente Yo honestamente Lo que son las leyes Llego hasta acá O sea No hago más nada que esto Esto nunca lo hago Esto Estas dos cosas Nunca las hago Esto nunca lo hago Y después de acá Ya puedo empezar Con el tema De cazadoración Y pelotudeces Pero quiero Esperar un poco Porque no tengo Suficientes recursos No me sobra el acero A las 7 de la mañana Puedo apagar el rendimiento Eh bastante bien La peguete Digo con eso Listo Ahí está Ya puedo dejar de Rompar los huevos con esto Vamos a guardar Porque sobrevivimos La tormenta Y vamos a Ya mismo Mandar gente a explorar Hito pequeño Y de lo quebrado Valle desolado Un pendón Hecho trizas Ondea en él Es lo único que destaca Vamos a mandarlos acá Y voy a ¿Cuántos me sobran? 4 ingenieros Bueno Reemplazá A los trabajatíderes De acá Y vamos a mandar Otros más Al valle Of doom Perfecto Vamos ya mismo Esto no es necesario Que estén así Pero no importa Eh Esto está On Esto On Ya mismo Necesito Más peoples Así que vamos a traer gente De la cerradera Vamos a cerrar este cerradero Vamos a dejarlo cerrado Vamos a abrir Vamos a poner 5 trabajadores acá La cabaña de cazadores Vamos a abrirlo al público El cerradero Vamos a abrirlo al público Vamos a ponerle ingenieros Y esto Vuelve A funcionar Eh Necesito Urgentemente Carbón igual Necesito mejorar El tambor de extracción Pero Esto es Boludo ganado por hora Peligro temporal Solo helado Ah Fuck El tiempo impredecible Causó un contratiempo Temporal De la frutación 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 Es una banda. Vos sabés que yo acá la chiteo un poco. Cuando pasa esto, cargo la partida y te sale otro evento rando y busco un evento que no me moleste. Este, honestamente, este evento es el más molesto de todos. O sea, estoy en una crisis de carbón y me saca carbón. Yo no me la porro. Yo voy a cargar la partida. ¿Qué querés que te diga? Vamos a guardar. Acabo, o sea, venía de hacer dos millones de gestiones. O sea, eso me molesta un montón. Pero bueno, no importa. Vamos a abrir acá, vamos a abrir acá. Ahora voy a tratar de acordarme lo que venía haciendo. Vamos a hacerlo todo rápido. Esto lo habíamos dejado apagado. Esto lo voy a poner on. Esto lo voy a poner on. Pero yo este lo había cerrado, creo. Y lo había apagado. Ahí había sumado gente. Esto lo había dado de alta con esta mierda. Esto yo había metido gente acá. Si mal no recuerdo. Esto así. Yo había mandado gente a explorar. Por allá. Y os hubiera buscado. Ahí está. Bien, bien, listo. Mándalo al... Yo le había mandado uno para acá, de hecho. Le había mandado uno acá. Y este lo había mandado acá. Si mal no recuerdo. Esto... Toma esto. Esto bien, esto bien. Esto... Está bien que esté temporalmente... ¿Tengo gente adentro? Sí. No, dale de alta. Ahí está. Bien. Ahora voy a guardar. Y ahora sí me va a saltar la pelotudea acá. Estuviría atascada. Hemos subido a una prisión gigante. Las zonas de calefacción serán un 20% más pequeñas. Ve, esto me chupa bastante un huevo. Esto no me molesta. ¿Qué es esto? ¿Comedor? No tengo comida para hacer ahora. Y tengo una crisis de carbón. Así que momentáneamente cerremos. Levemente subiendo la cantidad de carbón. Tenemos un poco de acero. A ver qué puedo investigar. Sé que se van a poner enojados. Pero necesito que esto trabaje más tiempo. Necesito más acero. Ok. Bueno. No es malo. Podría ser más malo. Pero está todo bien. Con el carbón estoy al horno. Quedan 5 horas. Los tipos trabajan en un par. Acá no hay nada para hacer. Gran foso. O refugio precario. Mandar al refugio. Si vemos. No me van a enseñarles de vida. Si yo encontrar gente. Los mando solo. No voy a yo escoltarlos. Necesito explorar más recursos. Más lugares. Digamos. 3 horas de esto. Acá hay comida. Y carbón. Juega vacía. Sigan explorando muchachos. Y generen carbón. Por favor. Acá. Claramente tengo más gente. Voy a sacar uno acá. Y le voy a poner uno ahí. Porque tengo más gente generando carbón. Que recogiéndolo. Bien. Esto espero que no me corte la producción de carbón. De hecho. ¿Perdí mucho tiempo con esto? Sí. Bueno. Está bien. Esto me pide que baje el turno prolongado. No me moleste. Pero lo que quiero hacer. Es ahora cuando corten los turnos. Crea un tambor más copado. Y supongo que eso me obligaría a poner un puestito acá. Y ya que tengo mucha madera. Voy a poner gente que esté ahí en la madera. Y lo que quiero hacer. ¿Cuánto me sale? 10 de acero. Bueno. Empezar a mejorar estas casitas. Para que la gente no tenga tanto frío después. Acá encontramos comida. Un par de recursos. Un iglú vacío. Bien. Vamos a dar de alta a este lugar. Qué verga, boludo. El tema del carbón. ¿Por qué no tengo carbón? ¿What? Se me va a apagar el generador, boludo. La concha de su madre. La más peluda. Sí, tengo gente con hambre. I know. Pero... Give me ese hundo. Tenemos. Entrada de piedra. Esto es gente, ¿no? Sendero. Sendero. Se distingue al oscuro en el sendero. No hay unas tiendas en el horizonte, pero ni rastro de humo. Yo los mandaría acá. Que parece un lugar medio peligroso, pero por eso voy a guardar. Porque puede que haya un mecanoide. Y me salvaría la potación. Las potatos. Hasta que tenga recursos, muchachos, van a trabajar ustedes acá. I know, I know. Sí, me va a bajar la temperatura. Cara de verga, peluda. Vamos, muchachos, laburen. Listo. Laburen y mantengan el generador prendido. Estamos haciendo full carbón. Carbón. Por lo tanto, puedo prender esto. Esto... Uf. Bueno, apagalo. Esto está bien. Esto está bien. Acá no te van a ir trabajando. Great. Gente... Esto así. Y... Ustedes cuatro vengan a hacer comida. Total, tengo madera. Estamos haciendo sopa, ¿no? Sopa. Bien. ¿Qué puedo investigar? Algo que sea... Súper necesario. Yo podría... Pensando en voz alta... Podría... Usar mis dos núcleos de vapor... Para hacer una fábrica, que me cuesta uno... Y un... Eh... ¿Cómo se llama esta mierda? Un autómata... Que me cuesta otro. Pero me parece un poco pronto... Para empezar a usar autómatas... Así que not yet. Eh... Podría investigar... Aislamiento de edificios... Para tener que depender menos de... De carbón. Aislamiento de puestos médicos... Yo creo que sería un golazo. Ehh... Ingenieros... De acá... Reúnanse aquí... Y... Ah, no, ya lo tengo. Bueno, de invernaderos... Maybe... Fundición a vapor, de hecho... Siendo que tengo tan mal... Acero... Yo creo que juega. Otro lugar al pedo... Colina nevada. ¿Qué? Calentemos, no me rompa las pelotas, flaco. Eh... Podemos hacer caza de oración, a ver. Para que la gente esté un poquito menos pelotuda, vio. Bien. La gente está comiendo. Eso es muy good. Tenemos las casitas de oración listas. La esperanza aumenta. Y puedo, de hecho, usar acá unos ataques random. Para que suba la esperanza. A gente que era un ataque, viste. Vamos a guardar de nuevo. Ok. Un esperador desafortunado. Campamento desalojado. Keep explorando. Bien. No tengo a nadie sin comer. Está bien. Están todos atendidos. Está todo bien. No es... Best situación ever. Sobre todo porque en dos días baja la temperatura infinito. Estos muchachos nos encontraron un solete. Luz solita. Uy, camión de vapor. Vamos, ya mismo ahí. O sea, creo que los otros son supervivientes. Pero esto necesito ir ahí. Tengo una estrategia un poco. Porque voy a ir con este tipo acá. De ahí voy acá. Y de ahí vengo. Si acá hay tipos. Vengo con estos tipos a la base. Es un poco mi plan. Un fantasma en el horizonte. Capitán, los sentinelas de la baliza informan de algo extraordinario. Han localizado los restos de un acorazador clase Victoria en el horizonte. Esos vehículos avanzados se usaban. Pero es que era muy importante. Esto es una misión de mierda. Porque si vos no la haces. Se buguea. Y después nunca encontrás las... O sea. Lo explico. Lo expliqué como el orto. Básicamente esto significa que acá vas a encontrar un tesoro que lo puedes llevar a la base. Y almacenarlo. Es una reliquia. Y hay 15 reliquias. Las vas encontrando explorando. No tiene ningún valor. O sea, más que seguramente te dé algún achievement de estima o algo. Pero no tiene realmente utilidad hacer esta misión. Y yo la primera... Si vos no juntás esta reliquia y se te termina el tiempo de la misión. Porque viene una tormenta o algo. Después este se buguea. Y podés encontrar las otras 14 pero nunca encontrás la número 15. Entonces la misión queda ahí forever. Yo no la pienso hacer. Total, esta es una partida para YouTube. Pero bueno, eso. Básicamente eso. Vamos a mejorar this. Mejores calefactores. Estoy bien de carbón temporalmente. Así que puedo sacar un par de tipos y mandarlos acá. Podría aprovechar que estoy bien de carbón. Vamos a hacer la fundición ahí. Ahora que no hay nadie. Ah, no me alcanza. 120 de acero. Para empezar a almacenar carbón de más. Me alegra oír eso. Resolución de la fe. Nobody cares. Vamos a ejecutar algunas... Tuki. Acá y acá. Para que la gente se recupere más rápido. Supervivientes. No sabía que había supervivientes acá. Bueno. Envíalos. Tranqui. Y vos seguís explorando. Porque... Cinco días van a tardar en venir. En teoría está bien. ¿Por qué no? ¿Qué pasa acá? Deja que la gente descanse. Ah, está bien. Perfecto. Porque... Si no, pierdo tiempo de exploración. Y la verdad que tener más gente ahora mismo no me huela los pelos. Sobre todo porque... No tengo infinitas casas y cosas como para mantenerlos a todos. Así que... Lo que sí me interesa es sacar los tres de acá y mandarlos acá. ¿Qué tenemos acá? Santuarios. Tres santuarios. No creo que me alcancen los recursos. No. Sale día cero. Esto hace que... Trabajan más eficientes. Por eso los quiero mandar a algún lugar tipo acá. Y por acá, maybe. Que trabajen más copado. Núcleo de vapor. Eso quería juntar. Eso quería juntar. Venite acá. Bien. Eh... Bien. Podría... Podría... A probar las fábricas. Ya que voy a traer generador de vapor. Puede ser mucha diferencia Los autómatas básicamente los mandas a trabajar a un lugar Y trabajan las 24 horas Y no necesitan frío O sea, calor Así que los podés mandar acá, ponele Y te olvidás permanentemente de tener gente trabajando ahí Por eso es muy importante Vamos a hacer Un depósito No, todavía no Me falta gente igual Voy a dejar uno ahí Y mandar más ahí El carbón está bien Pero quiero que siga bien Sobre todo porque ahora voy a tener que empezar a prenderlo De hecho vamos a tener que subir esto a nivel 2 Vamos a hacer Cocinas, casas de curación Esto mejora el calor Subo un nivel de temperatura en lugar de trabajo cercanos Son las dos cosas útiles Pero esperá que me faltó una casita de oración De hecho Santuario Claramente me falta más curación Así que Porque tengo gente hecha mierda Y tu madera Gente, la madera Labure Labure de temprano Usted también Usted alcance 2 Porque tengo muy frío Guacho Vamos a guardar Guay, guay What's happening here Esto por más que Avería Ah, está bien Bueno, la gente aparentemente Está recontra cagada de frío Voy a tener que sobre rendimiento Temporalmente Que pegang El cerradero Está muy frío Incluso con el calefactor Nivel 2 Guacho Bueno, entonces Vamos a tener que construir Un par de barrancones Un par de barrancones Eh, sí, sí Entiendo No, pa' lo huevo ¿Qué tema, boludo? Está muy frío esto Demasiado para mi gusto Soplo de esperanza Soplame lo huevo Quiero que construyan Estas dos casas For fuck's sake Bueno, hay una chota Vamos muchachos Ahí está Qué tema, boludo Ok, no había nadie acá Vino el pedo total Gente recontra cagándose De frío Está poronga cuando termina En una hora Bien, eso quería Igual esto va a explotar Así que lo tengo que apagar Oh, shoot Bueno, vamos a guardar Está complicadito, eh Estas tres casas igual Están bastante casi vacías Vamos a hacer un barrancón más Acá Y acá Aislamiento de invernadero Y aislamiento de comedores Cuando tenga madera Así que Temporalmente Muchachos vengan a trabajar acá Aislamiento Puesto médico Me quedan 14 horas Estoy consumiendo mucho carbón Así que Vamos a temporalmente Sacar Un par de personas de acá Y mandarlas acá A ver si puedo juntar Más carbón del que consumo Bien Viene la otra tormenta Ahí La concha de su madre Esperá ¿Cómo vamos con esto? Va a ser una casa de oración De curación, digo No, no, no Ducle de vapor Me encantó Y volan para la base Bien Vamos a hacer una casa más Ahí La veo muy jodida, eh No te miento Casa de curación ¿Qué puedo meterle? Vamos a guardar Estoy complicadísimo Necesito que venga más gente Pero no tengo lugar tampoco Para tenerlos, digamos Mejoré la temperatura No es que me esté sobrando Ahora mismo nada Yo creo que podemos parar Con este lugar Tratar de Mejorar acá Un poco Las curativas Cien y cincuenta Bueno Vamos a sacar Vamos a pagar Temporalmente esto Posiblemente me arrepienta Vamos a mandar Cinco Seis tipos acá Uno ahí Y Vamos a mandar Cinco Acá diez I have a plan Acá hay más carbón Del que Junto Así que vamos a mandar Gente acá Sin Murió alguien Un hombre sabio Anda la concha de tu madre No murió por inutilidad mía Eso es un evento Digamos El juego El hombre sabio No es la primera vez Que me sale 13 horas De carbón No me emociona O sea que no tengo nada Para hacer No me va a dar el tiempo Al horno 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 Perdón ¿Dónde está Las 24 horas? Sí La concha De tu madre O no importa Tengo un puesto médico Ahí Bueno Baliza Disolver Llega gente En 22 horas Necesitaría construir Unas cuantas Casas más ¿Cuánto me sale esto? 50 Ya podría poner Una más La tormenta Si se va a morir Gente A lo loco Tormenta en el horizonte I know Ok Perdí una hora De investigación Por despistado No pasa nada ¿Dónde tengo ingenieros? Acá Tengo que hacer carbón A los santísimos pedos Boludo Este lugar no hace falta Este lugar No hace falta Este lugar No hace falta Sé que eso potencia Que la gente se enferme Pero Necesito Carbón For the win Hey ¿Cómo menos ¿Cómo menos de lo que consumo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pará ¿Dónde está esta mierda? Esto Bájale Alcance está a nivel A1 Perdón 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 ¿Qué es lo que me está Consumiendo tanto carbón Si no tengo nada Si no tengo nada ¿Está dos pelotudez? Esto ¿Es necesario acá? Zafo Esto funciona Zafo Esto Esto estaba apagado Esto funciona Ok Despedo Boludo ¿Por qué tan mal Con el carbón? Encima esto no funciona Bueno Temporalmente lo cierro Tendrá que ver con las ausencias Por enfermedad Eso no me gusta Boludo Que cuando hay gente ausente No te deja ponerle gente En reemplazo No sé De dónde salen estas personas Pero vayan a volar ahí Ay Tienen frío No me lo puedo permitir Boludo Estoy muy mal de carbón Es muy cabeza esto Pero voy a tener que poner Otro puesto de recolección No tengo acero Qué mal Qué negra que la veo Y cómo tengo las casas Cómo estoy de casas Tengo 53 camas libres Está bien Esta gente Debería estar 10 puntos No es tanto tampoco Siete ingenieros Y si hay trabajadores Llevo más gente Están todo hecho mierda Obvio Tengo un plan de emergencia Es muy de emergencia Vamos a tener que hacer lo siguiente Vamos a guardar Ya cuando se pudre todo Bien Ok Arrancó la crisis Va a tener que generar gente acá Ya Esto me viene suma y potentemente bien Eh Pero todavía no Vamos a Hacer Hacer No necesito casas Ok Vamos a hacer así Full people acá Vamos a hacer otro Puestito de recolección acá Bien Vamos a mandarle Full ahí Mandarle Full ahí Mandarle full ahí Ok Estos tipos Necesito lo que haces Madera La fábrica La dices Al final No Mander una fábrica Por Aquiki Ahí está Ahora lo puedo disolver Ahí está Vamos a mandar gente Acá A full Acá Vamos a mandar gente Es que en realidad Al pedo Porque tengo infinita madera Vamos a Mandar gente A full A explorar Mandar gente acá Y fijate si puede hacer un automata 100 de acero 100 de madera 50 de carbón Y núcleo de vapor Tenés No llores Tenés Ahí está Y fijate si podemos La mejora de eficiencia Me interesa Ahí está Comida Comida Necesito a full Produzcan comida Muchachos Bien Tenemos un automata Ok Bien 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 Vamos a abordar Proseguimos de esta manera El automata Lo voy a mandar acá A las 6 de la tarde Ahí está Terminó el turno Esto igual trabajan hasta las 20 Voy a estirarlo un poco más Acá vamos a hacer otro automata Cuando tengamos los recursos A las 20 Mandamos este tipo acá Hogares congelados Ahora no puedo ponerme esto Váyanse a lavar el culo Y tenemos el automata Permas juntando acero Cuando junte siendo acero Vamos a poder hacer otro automata Y tengo los recursos para hacerlo Y con eso vamos a tratar de sobrevivir al frío Vamos a poner esto así On Voy a curar un par de personas más Y vamos a abordar Este es el plan Puede fallar Estoy muy mal de todo Básicamente Y viene una tormenta Que dura un día y medio Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay El automata está juntando acero A las 7 arranca la tormenta Bien Ok The frost is here Ok Esto no hace falta Esto no va a funcionar Por la Creo que si la es apagada No consume Mientras haya gente en su interior Calculo que si está apagada No hay gente en su interior Esto Necesito Porque tengo gente hecha mierda La comida Por ahora La vamos a evitar La casa de curación Vamos a tratar de Vamos a empezar Vamos a empezar fuerte Vamos a empezar De esta manera Esto lo cierro Porque aparentemente Igual no me deja Bien Ya están haciendo Un automata Ok Mi estrategia ahora Menos eficiencia Y más potencia Esto me va a necesitar Mucho carbón Ahí es cuando entra Mi segundo plan Que es tener un automata Juntando carbón Las 24 horas Ahí está Esto Dijimos que no puedo De ninguna manera Laburar O labura 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 No sé si está laburando O no Abrir una nueva Chupame la pija Boludo No puedo Cama para un enfermo ¿Quién importa A un enfermo? Vamos a guardar De nuevo Porque estoy Al límite Como se habrán dado cuenta Este es un episodio Más largo de lo usual Y quiero hacer Otro automata Dicho sea de paso Pero sé que no voy a juntar El acero En ningún momento Falta bastante tiempo Son lentos los automata Al principio Cuando no los tenés Domesticados Sé que tienen frío Gente Voy a darle así A ver si puedo Generar comida Ahí está Listo Ya está Así que esto Lo apago temporalmente Esto cerralo Esto podría intentar Apagar todo Y que el automata Sea el único No Espera Muy frío Bien Es hasta que Investigamos la tecnología Muchachos Esto Esta investigación Es mal timing Pero la necesito Esto hace que sean Mejores los autómatas Así que este ingeniero Se va a tomar el día Y después me va a pedir Un automata Y va a dejar de trabajar O sea Ese es el problema Pero bueno No importa Yo ya sé Otro automata Dale Construcción de automatas Bien Tenemos caldera Más potente Eso puede que evite El tema de las casas Integración de automata Mejora un 10% La eficiencia Eso me interesa Pero ahora mismo Pero ahora mismo No tengo Mejora un 10% No me alcanza Una chodota Necesito acero Para todo Así que Temporalmente Muchachos no trabajan Bien Bien Estamos en plena tormenta Y la gente Está bien Vuelve el laburo Nadie tiene frío La gente está Bastante contenida En la curación Y ya se termina La tormenta ¿Eh? ¿A todo esto Dónde están los boludos Que están haciendo el automata? No terminó Hijo de puta Hace otro más después Una vez que empezá Con los automata La partida Pega un cambio Muy notorio Bueno People Sobrimos la tormenta ¿Ok? Pasó el peligro Subió la temperatura El lot Está todo caliente Así que vamos a hacer así Vamos a guardar Infinite garbage En cualquier momento Me viene el Desastre ese Natural Así que vamos a ver Que nos toca Pero ya mismo Voy a mandar gente Acá Y Acá Voy a tratar De buscar esto Si me sobra tiempo Veo que sigue estando ahí Así que lo voy a tener en cuenta Y ahora Que tenemos temperatura copada Puedo abrir El invernadero A full El comedor Abrido Esto a full La casa de curación A full El aserradero Está laburando acá ¿Qué pasa? ¿No hay recursos? Se gastó el aserradero Bueno Fue el aserradero Vengan a laburar Acá El taller A full Y esto está con el automata Bien Está todo bien Está todo bien Ahora Se me va a gastar Esto Así que voy a guardar de nuevo Y déjame manipular un poco eso ¿Cómo venimos de temperatura? A ver Acá no hace falta Acá no hace falta Acá no hace falta Acá no hace falta Acá y acá Esto Puedo hacer así Esto capaz que no hace falta incluso Ok Si hace falta Bien Acá no hace falta Acá no hace falta Acá no hace falta Y podemos investigar Ahora que tenemos bastante Mejora Mejores autómatas Estoy apostando fuerte A los autómatas Frío traicionero Todo el mundo se enferma Más fácilmente No conozco este evento Tengo miedo De que me haga mierda Toda la gente Pero bueno Estamos re mal de comida El invernadero Tiene que laburar A full De hecho Ahora cuando haga un automata Este Que labure perma En el invernadero Ya estamos En cualquier momento Empezamos a hacer otro No sé que es esto Voy a guardar Dadle un automata Esto es lo que no me gusta Pero bueno El tipo Después Después te vale la pena Así que Vamos a mandar gente Acá nomás Este lugar está Muy frío Así que vamos a darle Más temperatura Mejores autómatas Bien Eficiencia de recolección Mejor Todos estos puestitos Andan más rápido Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vamos a hacer Un puestito Depósito de recursos Vamos a ponerlo Like here Para Ganarle al exceso De carbón Si llego a juntar Necesito mucha madera Mucho acero Ok Llegamos Seguí yendo Para allá Voy a poner la velocidad En 2 Momentáneamente Quiero mandar un mensaje Hace un calor No te puedo explicar Bien Madera Andate para allá Ah te explico El tema con este lugar Es que Te pide recursos Para explorarlo O arriesgarte A explorarlo Y si vos te arriesgas Sin recursos Es probable Que te cagues muriendo Que se te mueran Todos los exploradores Entonces por eso Es bueno primero Ir a los distintos lugares Alrededor Juntar recursos Como ahora Que ya tengo 59 madera Ir juntando recursos Por todos estos lugares Y después venir por último Acá Y de acá ir a la base Así No te arriesgas Digamos Bien Estamos viendo la comida Estamos viendo las enfermedades De hecho tenemos Casi toda la gente Curada Quedan 9 nomás Tenemos que hacer Dos prótesis Para que los dos Estos inválidos Laburen Así que puedo meterle Dos prótesis acá Con acero Tuki Así que estos dos Lisiados Se los va a implementar De hecho Yo puse esta Si Prótesis y residencia Así que estos se van a curar De esa manera Acá hay un evento Que no se lo que es Así que Debe ser relacionado Al pelotudo este De los automatas A ver que me dice Se Dale un núcleo de vapor Ya me volvió Ya me volvió el automata Y ahora quiero un núcleo de vapor La eficiencia del automata Me trae un 5% Muy buena Gasto un núcleo Pero los automatas Son un perma 5% mejores Vamos a vérselo Total me sobra una Bien que sigue El lisiado El lisiado ya está O sea Ahí están los dos Ya están laburando Tengo solamente Dos personas enfermas Estamos re bien Y ahora apenas Junta de 100 Acero Ahí está Este depósito Un extra de carbón Para ir acumulando Más carbón Por las dudas Más recolección Buenísimo Y yo empezaría A hacer casas Empezaría a hacer casas Porque tengo gente real pedo ¿Por qué tengo tanta gente al pedo? Vamos a mandar gente Vamos a parar Vamos a empezar a sacar Vamos a mandar niños A todos los puestos de recolección Todo lo que se pueda niños A los puestos de recolección Listo Después Cabaña de cazadores Ya que tengo Vamos a mandarlos Hasta que encuentre Un mejor laburo Para estos tipos Acá no hay nada Caverna de luces Eso significa que hay gente Ahí dentro Perfecto Miren lo que es mi base Es una poronga Chiquita como la mía Pero bueno Ah, la automata Tengo una automata al pedo Así que volvé nomás A laburar Buscando asperma cero Perfecto No tenemos nada que hacer acá Seguí buscando Mientras más lejos te vayas Más probabilidades De haya que encuentre Un tesoro Con núcleos de vapor O esas cosas Por eso yo trato De irme en línea recta Al fondo Y no buscar Todos los lugares De alrededor Pero igual me gustaría Tener más gente Bajó la temperatura Vamos a sumar Un tipo ahí No me emociona Pero bueno Y vamos a hacer El último automata Disponible No tengo a nadie enfermo Nadie nada O sea está todo re bien Podría sumar Otro taller Para potenciar La investigación Bien Y tenemos un permautómata Yo Podría ponerlo En uno de estos puestos De recolección De nuevo ¿Qué le pasa a este punto de recolección? Está todo roto Ah no Tiene el automata ¿Qué quiero permanentemente? El aserradero Para tener madera permanente Un puesto Ah no Todavía no son médicos Acá ya tengo uno Buscando alimento Permanentemente Toma Es un puente después No me olvido Esto me interesaría Saber qué es Contiene núcleos de vapor Buenísimo No sé cuántos Pero después voy a mandar Un ampuente ahí Voy a juntar Voy a mandar un automata A juntar esto todo el día Y los que me hagan Los hago para ser más automata Puedo mandar un automata Sí Yo diría Permarecolección Así Es más Voy a mandar uno acá Que perma genere carbón No No es necesario Todavía Voy a andar Al de este puesto Que es el más lejano Me salvo a 10 niños Y así tenemos Más carbón Cuando no hay Nadie trabajando Digamos Este debe ser el pelotudo De los automata No, no Porque ese proyecto Ya terminó ¿Qué es esto entonces? Un gran éxito Ah, ahí está Los automata Pueden usar edificios médicos Y el coste disminuye un 5% El proyecto fue un éxito Excelente Excelente Está todo bien Tengo buena comida Esto temporalmente No tengo núcleo de vapor Y no tengo que hacer prótesis Así que al pedo Podemos poner un aserradero Por acá Ya que tengo gente al pedo Supervivientes Vamos a escoltarlos Esta vez O podría No, no importa Vamos a escoltarlos Tranqui Porque acá ya tengo el segundo Pedazo Digamos Sí, otro casco Otro casco Bien Bien Vengo 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 El marcón Esto Investigado Casa Mina de carbón Está bueno Pero necesito Un núcleo de vapor Automata Simplificados Menos madera Y menos acero No estaría mal Porque la verdad Que no me sobra Pero bueno Mejora de alcance Esto mejora de alcance Todo esto me consume Más carbón Por eso quiero Esperar La enfermería es muy buena Pero también necesita Más cosas que no tengo Vamos a poner Las herramientas de acumedora Que es algo Tranqui Otro casco La concha de tu madre No me rompo los huevos Con los cascos No voy a juntar ninguno Bien Bien Y acá Vamos a dar gente ahí No es tan eficiente Un automata acá Como tener Una Diez personas Pero no importa Pasa Labura durante la noche Digamos Por eso no me calienta ¿Qué tengo para construir acá? Gente Casa Ah Cierto Bueno Vamos a hacer casas En los lugares Más alejados Que es donde menos Llega el El generador El cerradero Está muy frío Incluso con Bueno Vamos a cerrarlo Con el calefactor Nivel 2 Trineo Trineo Berguido Take full Carbon Again Eso es muy bueno Va a ser otro depósito De recursos Por acá Eh Como que no va Boludo acá Rebajo Quiero acumular carbón Para alguna tormenta O algo Aislamiento de comedores Esto todavía no puede Una banda de madera De este modo Temporalmente Mandarle acá Estas investigaciones Así petes La carta de agradecimiento ¿Qué tenemos acá? Las cocinas Oraciones despertinas Podría haberlo firmado Hace 7 años O cocinas de campaña O con las oraciones despertinas Otra habilidad Para usar Eh ¿Dónde está el templo? No ¿Dónde está el templo? Acá Estás a volverse Para subir la esperanza Tuki-tuki Te sube la esperanza Te baja el descontento Y te consume raciones Que estaba Me sobran Más carbón Bien Trajimos Una banda de gente Por lo que veo Tanta que no tengo Dónde metérmela Bueno Tengo que juntar madera Así que muchachos Por ahora No investiguen nada Quitan el horno Con la madera Que me voy a tomar La molestia De venir a poner Un puestito acá Para poder Usar ese lugar Curio Sport Buenísimo Papá Eh Estoy medio complicado Te digo Voy a guardar Porque De hecho Esto es temporal Nomás Vamos a poner Otro acá Para poder Tener a la gente Que no se me caga De frío Porque Ya sé que no me sobra La comida Pero bueno Tengo mucha gente Enferma Por esta poronga Ahí está La próxima tormenta Encima La próxima tormenta Esto es una casa más Están muy mal Están muy mal ubicadas Las casas Porque vos por ejemplo Tenés que diferenciar Casas De puestos de trabajo Entonces Los puestos de trabajo Funcionan con una caldera En el horario Laboral Digamos De 6 a 20 De 8 a 18 Y las casas Están las 24 horas Entonces no tenés calderas Al pedo Digamos Pero es tan chico Este mapa Que tengo que Apretarme todo así Es más Mira Una casa Es muy fría O sea Re heavy Vamos a venderlo acá Temporalmente Y vamos a ver que onda Si puedo traerlo Lo traigo Y lo que me interesaba Es Hacer En realidad no Vamos a esperar Porque Tendría que investigar Mejor Vamos a esperar Iba a hacer casas Pero vamos a esperar Unidas por la fe Ahora soy la temperatura Por suerte Pero el tema De los enfermos O es un tema no menor El templo Son esas pelotudeces Que no me molestan Vamos a hacer Esto de una vez Mostrar un poco De recursos En hacer dos cocinas De campaña Y tal no cuesta una mierda Lo haces donde labura La gente Y creo que le sube La temperatura Algo así Al pedo acá Acá puede estar Una autómata Pero no importa O acá Acá puede ser Pero creo que esto Pide gente Adentro Digamos Tuki Tenemos Igual tenemos Una banda de pendejo Bien Bien Subió la temperatura Ok Está todo bien Está todo bien Está todo bien Vamos a hacer así Vamos a guardar acá Y vamos a ver si puedo Venir a llevarme esto Y si no No importa Total ya viene La tormenta Y no voy a explorar Mucho más Creo que ya explore Pero no se olviden Que cuando Este explorador Tiene tres núcleos de vapor Son tres automata Reconforta el alma Ok Bien por tu alma Ok Esprobar con cuidado Voy a gastar cinco de mano Y siento de acero Listo Perfecto Un pedazo del pasado Este está bien Este Fue bien Y este otro También tiene recursos Capaz que pueda también Abrirme una nueva Casa de curación Casa de curación Bueno Así dejé de llorar Solamente lo hago Porque realmente Me viene bien Tener otra casa de curación Porque tengo una banda De gente enferma Esto vamos a abrirlo Temporalmente 125 Ahora cuando se haga de día Pongo a investigar La hueá De nivel 3 Bien Estamos bien de carbón Por suerte Vamos a guardar de nuevo Soy un Enfermito Del Guardado Viste que no es muy frecuente Que cargue la partida Pero me siento más seguro Que mal que estoy de comida Esto de tener 200 personas En la base Hace que Un invernadero No alcance De hecho Podría Hacer dos Automatas Y un invernadero más O Si llego a actualizarlo Un invernadero industrial Que consume O sea Sale dos Pero si lo haces Encima de un invernadero Te sale uno Un invernadero ya hecho Y mejorar este invernadero Ya que tengo un automata La esperanza se va al choto Cuando hay una tormenta Es ridículo Así que Tengo estas habilidades Pelotuda Pero ¿Dónde están? Nunca la encuentro Acá está Pero es un Un afano Bien Trajeron la La huea Un lugar para el recuerdo Ahora me dice que puedo construir El archivo Para que guarden ahí Las reliquias Por ahora me chupa un huevo Muchachos Ustedes Disólanse Y dame la madera Que la voy a usar Para explorar Estas tecnologías O la madera industrial Total Está como Estoy como más apurado Con eso Me parece Autómata atascado Desactivarlo Para que no trabaje O parar la producción Del edificio Por 12 horas O sea O el automata No trabaja por 12 horas O el edificio No trabaja por 12 horas Y el automata Lo mando a otro lado Supongo Yo desactivo el automata Y mando gente común Y te cabe Si me sobra gente Tenemos estas pelotudeces El templo Vamos a hacerlo Because why not Mándalo por acá atrás Que se yo Mándalo ahí A la huerga Todavía tengo que hacer un puente No me olvido De que nunca más hice un puente Bien No sé si es necesario Esto por ahora Vamos a hacer esto A ver Esperá Vamos a dar Like Acá Es muy posible Que la tormenta me mate Pero no importa Ah Ves No me deja Por eso quería Guardé Porque a veces no te deja Porque no te dan los recursos Me voy a arriesgar Si muere Cargo la partida Murieron Cargo la partida Y lo dejo ahí Y me vuelvo a la base Es un poco Trucelli hacer esto Pero No tengo ganas De perder gente Es muy jodido este juego Como para andar Siendo tan legal Te vuelven en un día Van a llegar justo Perdón ¿Ya el automata lo tengo? No Sin hogar Un pelotudo no tiene casa ¿Qué tipo son estos? Bueno Ponete No hay lugar para vos Boludo Fuck off Te digo que voy a tener que empezar a sacar edificios Y ponerlos Acá y acá Porque acá tiene que haber casas Más que nada Todo este set De tambor O sea De minería De carbón Lo tengo que poner en otro lado Es un proceso De estructuración Muy molesto Siendo Honestos Pero bueno Quizás sea Muy necesario Ahora Ahora Se complica Infinito Porque veo que baja la temperatura De una bocha Ok Vamos a guardar ¿Cómo la zafo acá? No voy a tener Esto hasta No voy a tener núcleos de vapor Hasta dentro de muchas horas El automata está en de labura ¿Dónde lo mandé? Yendo a repostar ¿A dónde? ¿Qué hace? ¿Está acá? Ah Tengo un automata al pedo Vamos a ponerlo Acá Ahí está Bien A lo mejor Lo he puesto médico Puesto médico Invernad No Invernadero tiene Ah El invernadero Necesita Temperatura Para funcionar Entonces vamos a ponerle gente Ya que va A necesitar Temperatura Que tenga gente Acá Va a ser así Y vamos a mandar gente Acá Hay un automata Y acá no Y acá Tampoco Manda un automata ahí Me va a fundir El tema De la temperatura O sea Del carbón Pero bueno Va a andar gente ahí También Tengo la fe De crear Automatas Durante la tormenta Ya van a ver cómo Cambio de actitud Con el templo La gente Está feliz Mejorará De eficiencia Esto yo creo Que va Una banda O Mejores Automatas 10% Más Eficiente Vamos con La mejor De eficiencia No Vamos con El mejor Automata La comida Me preocupa ¿Sabes? Porque No puedo juntar Comida O sea Por más que tengas Automata Por más que tengas Todo Durante las tormentas El invernadero No anda Así que Voy a depender De la comida Que tenga acumulada Hasta ese momento Y no tengo tanta comida Acumulada Esa es La verdad Pero bueno Ahora mismo No tengo forma De hacer nada más Con la comida No Fuck off Bueno Ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Primero Capaz que tengas Una casa más Tenemos todos Estos pelotudos No Está bien Bueno Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a mandar Voy a sacar Al automata Que tengo acá Te voy a mandar A laburar A la fábrica Ay no tengo Automatas ingenieros Oh Bueno Mi plan se fue Al culo Entonces vamos a tener Fabricar Un automata Así Este que siga Laburando ahí Mi plan se fue Al choto Bueno no importa Y Tengo que hacer El invernadero La industria La industria La que arriba Para ayer Al pedo Igual Porque No va a andar Durante la tormenta Pero no importa Nueva ley No me interesa Más nada Esto si Para romper Los huevos Bueno Segunda tormenta Muchachos A ver Cómo hacemos Puedo hacer Dos autómatas Dicho sea De paz También me interesa Construir un puente Vamos a empezar fuerte Vamos a empezar Con el sobre rendimiento Quiero que la producción De todos siga Esto Cerrado Porque no puede funcionar Cerrado Porque no puede funcionar Esto no puede seguir Porque no tiene ¿Qué es esto? Bien Esto no voy a poder hacer Un automata Hasta que se complete Hasta que junte Los recursos Creo que está Si No hay recursos Ah no tengo más nada No tengo más madera acá Great Bien Mejores autómatas Bien Eh bueno Esto va temporalmente Puedo mandar gente acá Si Bueno Entonces voy a mandar Al automata Que se fabrique Y lo voy a mandar ahí Estoy abusando Del sobre rendimiento Ojo Cuando apague eso Se van a empezar a enfermar Todo Va a ser un descontrol Lo voy a apagar de noche Cosa de prenderlo Si es necesario Cuando empiecen a trabajar Mirá el desastre ¿Qué es esto? ¿Ya está? ¿Ya juntó todo? Tres Tres Bueno Entonces Tenemos Un automata al pedo Acá ya tenemos Un automata Acá No sé qué hay Pero ya tenemos Un automata Ah En una cerradera Ya tenemos un automata Y acá No Pero acá y acá Acá solamente Yo acá había mandado Ah Acá hay un automata Bien Y acá hay otro Están juntando Esto No queda mucho Está bien Está bien Vamos a mandarlo acá Así queda Perma Juntada de carbón Por este lugar Cubierta Vamos a mandar esto Un ratito Vamos a investigar El coste de las casas Se verá reducido Eso es muy bueno Tengo que llenar Todo de casa Eso es la verdad Pero por ahora Vamos a mejorar La eficiencia Del generador Ya tengo para hacer Otro automata De hecho Una niña En bustera Bueno Seguí andando La concha de toma Ahora va a explotar Vamos a bajarlo Vamos a mandar Un automata Acá no hay nada Para hacer Cocina de campaña No tengo ración Bueno Cerralo entonces Temporalmente Mandá gente A este puesto De recolección Más gente Salvada Digamos De trabajar En condiciones De infinito frío Y vamos a aguantarla Así Grave accidente Disminió la velocidad De los automata O Los automata Van a seguir Haciendo una amenaza Que sigan Haciendo una amenaza Prefiero Se me muera gente A que los automata Sean menos efectivos Esa es una decisión Que estoy dispuesto A tomar Again Bien Tengo infinita gente Bajo un frío excesivo Tengo que construir Un par más De prótesis Vamos a aumentar El rendimiento Porque ya está Terminando la tormenta Ya terminó la tormenta Desa Desactivo esto Y mandamos gente A explorar Por aquí Y mandamos gente A explorar Por allá Y gente No les voy a mentir Voy a jugar un ratito más Como ven En un video Largo Oh oh Voy a traer menos comida cruda Este está bueno O sea Este me chupa un huevo Los cazadores Van a traer menos comida cruda Y no me importa Porque yo dependo más Del invernadero Invernadero industrial Que tengo ¿Entendés? Entonces como que bueno Que se vaya a cagar Igual Total Te me sobra gente Así que yo todo esto Lo prendo Pero no es Algo que me preocupe Entonces vamos a guardar Y como decía Esto Ya se puede considerar Una partida ganada O sea De acá en adelante Es seguir haciendo lo mismo Como ven Ya casi no es problema Sobrevivir la tormenta Vamos a traer esto Estoy haciendo casas Así empiezo a llenar Todo de casas Puedo hacer una enfermería Para atender mejor A la gente Vamos a ponerla acá No es necesario Basta un núcleo De coso Pero está bien 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 Ok Vamos a hacer un automata Más Vamos a empezar A hacer puentes Para buscar más núcleos De vapor Por ejemplo Yo lo que haría Perfecto Yo ahora Lo que podría hacer Me perturba Ver eso ahí Así que lo voy a completar Acá Porque me rompe Lo nuevo Eh Varias cosas Que me interesan Hacer Dicho sea De paso Me interesa Esto Bien Que cure más rápido Eh Estamos todos Muy bien Tengo que empezar A hacer casas Fuerte Ya dejé a 50 personas Desamparadas Mientras hacíamos Esta reestructuración Pero bueno Sacerdote acusado Hacerle caso al sacerdote Más Bien Y lo que me interesaría Hacer Sí Pequeña aeronave Buenísimo Capaz de componente Eh Vamos Tenemos Un A ver Recursos Me interesa hacer Muy más temprano Que tarde Una perforadora Así me olvido Acá Capaz que se haga No Eh Así me olvido Permanentemente Del tema de la madera Que cuando se me gaste Voy a estar en un problema De la concha De su madre Y aparte Necesito un Generador de vapor Así que Termino esto Y me pongo con eso Me suministro El máximo es 3 De exploradores De esto Así que después Podría hacer uno más Y mandar A abarcar más Territorio todavía Dame La perforadora Tengo básicamente Infinito Acero ya Puedo hacer Algunos depósitos Por acá Random De pelotudeces Me interesa Traer algunos Edificios acá Para hacer lugar Para las casas Un poco Mi Mi objetivo Actual Eh Aislamiento Puesto a recolección Mecanización de enfermería Esto está bien A ver Cuánto me toma ¿Dónde está la perforadora? Acá ¿Dónde concha se hace? Uy Buenísimo Ya tengo el lugar hecho Qué ojete Boludo Esto es muy buena Esto es muy buena Muy buena Muy muy buena El vapor Excelente Para motor ventoso Acá Me gustaría tener un automata Permalaburando Tengo algún automata Al pedo En algún aserradero Sí Acá Listo El vapor ahí Forever Y tráeme madera De la buena Forever Uy Ya viene la tormenta Guacho Al toque Bien Me preocupa un poco Mandarlo tan lejos Va a tener Despundida Para volver Eso puede ser Medio arriesgado Voy a guardar Esto es Derivación de seguridad Es una de las mejores Cosas que puedo investigar Porque hace que El sobrerendimiento Vaya re lento Y baje mucho más rápido Entonces puedes tenerlo Prendido casi toda la tormenta Esa es una de mis Clásicas técnicas Para zafar las tormentas Si llego Lo investigo Ya estoy re bien De todo Que lindo Refugio antiguo Y de ahí vuelvo Para la base Tengo muchos recursos Así que voy a hacer Un puente Voy a mandar un automata A laburar A laburar El aviso final La gente está Desesperada Tengo que contar La esperanza La tormenta Mandó Todo al choto Que bronca Que me da eso De una pelotudez Pero bueno Vamos a guardar Por las dudas Ahí está Vamos a mandar Un automata A juntar Los núcleos De vapor La gente Está desesperada Ok Bueno Entonces vamos a activar Todos nuestros secretos No tengo La gente está comiendo Como loca Saben que me parece Que no llegan No le da el día No le da tiempo Para volver a este Lo cazó la tormenta Bueno No tiene Grandes cosas Que me preocupen Si te soy honesto Este ¿Dónde va? Este... Sí, bueno Anda Me arriesgo Yo quería activar esto No está Listo Ya está Me dejaron De romper las pelotas Ya tenemos Un núcleo de vapor Hagamos otro automata Volvamos Deberían llegar Por lo menos El de arriba Que el que me interesa Que llegue Hogares congelados No agarro palo Hogares congelados Nadie tiene frío Están todos soportables Decime ¿Quién tiene frío? Nadie Cara de ver Acá que son Me sobra un automata Vamos a volver A ponerlo acá Y podría ser Otro automata No hay recursos Esto no sirve más Vino tan rápido La tormenta Que esto se me va a terminar Recién cuando venga la tormenta Una verga Igual sí me afectó Te digo El tema de la comida Es lo único Que me preocupa Fuerte ahora Uy ni siquiera con esto Boludo Ah está bien No No Funciona o no funciona Boludo ¿Qué pasa? No sé Todo en cualquiera Ahora sí funciona No sé Nadie lo sabe Excelente Muy bien Otro automata Tomata que toman Muy bien la verdad A ver Tengo otra perforadora Sí ahí Me interesa una mina de carbón Y creo que no la investigué Mina de carbón No la investigué Bueno por ahora Vamos a guardar Un par de recursos Murió Cinco personas Ah no llegaron Bueno Cosa que pasa El comedor No sé Segunda tormenta Esta vez me estoy mandando Medio desarreglado O sea estoy viniendo Así como viene Esto ya lo podemos cerrar Esto lo podemos cerrar Vamos a activar De temprano En realidad la temperatura Va a volver a bajar O sea esta va a ser Una tormenta doble Igual no importa La voy a activar Un ratito Esto lo cerramos Y ahora veré Qué onda Me interesaría Mudar todo el tema Del carbón A otro lado Pero si investigo La mina de carbón Hago una mina de carbón Y hago todo En ese lugar Por eso no me he mandado Ya mismo Acá debe ser El depósito de carbón Acá también Hago un puente acá Bueno Bueno El automata Voy a elaborar Acá momentáneamente Tiene que resta Bueno, y ahora lo que voy a hacer, medio arriesgado, voy a apagar el sobrerrendimiento para que descanse, entre comillas, antes de que venga la verdadera tormenta. Y ahí vamos a tratar de aguantar lo más que se pueda. Posiblemente con generador y todo, la gente te caga de frío. Viste, te dije. Podría mejorar la potencia. Qué mierda querés, gracias. Me cago. ¿Y esto qué es? Mineral de hierro. No ve que soy un ciego de mierda. No era ahí. Qué hijo de puta, bueno. ¿Solamente una mina de carbón en todo el juego me permite tener acá el fondo, boludo? Qué estúpido. Es tan lejos que no puedo ni verlo con la cámara. O sea, estaba re escondido. Ahí, son dos puentes. Si no, acá son dos puentes. Ok, tengo que hacer dos puentes. Acá quedan los dos puentes, yo creo que podría ser un automata más. Vamos, muchachos. Listo. Bien, ahora sí. Ahora está todo bien. Ya termina la tormenta, man. Tengo que me zafó esto una banda, ¿ah? Entonces tenemos. Allá un automata. Acá un automata. Acá no hay nada. Claramente. Acá no hay nada. Acá puedo poner una fundición. No. No estaría mal. Acá hay para juntar estas pelotudes, que no me interesa. Acá hay un automata. Acá. Niños. Acá. Vamos a poner así. Vamos a abrir esto. Vamos a... Vamos a... No tengo comida todavía. Ahora voy a empezar a juntar. Esto. Vamos a hacer un par de prótesis. Mandarle cinco prótesis. Y tenemos automata acá, 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 acá y acá. O sea, hay y acá. Se está juntando carbón las 24 horas del día. En ese lugar. Comedor. Al pedo. Al pedo. Básicamente, por ahora me sobra un automata realmente. Podría mandarlo acá y chau. Vamos a mandarlo ahí. Y vamos a guardar porque a las 8. O sea, nada de tiempo me va a aparecer esa mierda de... El mutator. El mutador de la partida, digamos. Las 10. ¿Qué? Ah, no mandé gente a explorar. Acá pago a las 12. Tengo que usar esto para ayer. Bueno, así que voy a poner una caldera acá atrás. Ahí está. Esto va a empezar a generar comida porque se va acá de amela. ¿Por qué no construye? No sé. Ah, porque esta calle todavía no está construida. Ok. ¿Qué mierda querés? La gente está hambrienta. Bueno, sí, los voy a alimentar a todos. Va a ver que ahora con los de Invernadero... Se pudre. No hay nada de qué preocuparse. Lo único que hay para preocuparse es que no tengo infinito carbón anymore. Me quedan 15 horas de carbón. Y eso lo habría logrado no ser por estos puentes entrometidos. Dijimos que tengo acá. No, ¿dónde concha acá, eh? Mina de carbón aquí. O sea, tenemos un puente ahí. Y el otro ahí. Vamos, muchachos. Estamos corriendo contra el tiempo. Suelo de lado. La recogida de tambor es tracción al dispersión de Invernadero. O sea, no carbón. No me lo puedo permitir. Porque, para colmo, el juego sorete este me lo hace justo siempre. Cuando estoy con problemas de carbón. El generador está en el doble de carbón de lo normal. Sos un banana bárbaro. La concha de tu madre. No puedo. ¿Y quién? Me está matando con lo que me está pidiendo, boludo. Dame. Otra vez la concha de tu madre. Generador, el doble. Me parece que me voy a tener que conformar con alguno de estos dos. Porque son los únicos que me parecen. Núcleos de vapor o gado. Los edificios que usan núcleos de vapor salieron al 90%. ¿Qué usa núcleos de vapor? ¿La comida? Todo. Nah, están en peda. ¿Y pero por qué? Si el edificio no usa núcleo de vapor esto. O es porque tengo autómatas puestos. ¿Y qué pongo gente? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esto? ¿Al 100? Pongo gente. Me chupa un huevo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿ bagus. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Muchacho, no quiero investigar más nada Que no tengo recursos Esto me fulmina No pongo un tacarbón durante la noche Bueno Vamos a hacer alguna cosa Vamos a probar un par de veces más Y si no, cortamos el video acá Porque no tengo más ganas de renegar Raíces del envernadero Trabajarán al 10% de eficiencia Está bien, me la banco Necesito hacer una puente, vio No, acá vamos a dejar un autómata Claramente el carbón es un problema Vamos a mandar gente acá Pero no sé por qué no me dejan hacer las calles La pelotude que tengo que hacer, boludo Y ahora que falta Soy un idiota, era todo el problema ese Bueno Gentusa Voy a investigar eso para después investigar el de mejora de eficiencia Porque sigo al horno con el tema del carbón Mira lo que da que me está fulminando el uso del carbón Que es el mismo generador tan alto Acá no hace falta Esa que trabaja un autómata ¿Dónde me ha trabajado un autómata? Acá adentro Esto no hace falta Genero lo mismo que consumo Básicamente Incluso peor Voy para peor Ok Acá no, acá no Acá que hay, nada Off Esto Había un autómata Necesito El puente Y esto Esto Lo Claro Lo L Ahora ¿Te M Lo Lo Ok Ahí estoy generando carbón De lo lindo Bien Y ahora Mejora de eficiencia Ahí quería venir Total esto ahora Los vuelvo a todo como estaban antes Y listo Y consumen menos Y somos todos felices Ah, de hecho acá sí necesito Bueno, no tengo nadie enfermo, eh Ojito No es obligatorio Bien Ya podemos construir la mina de carbón O eso diría si tuviera núcleos de vapor Así que no puedo Hay algún lugar acá Hay algún otro lugar donde haya núcleos de vapor Que me quiten acá Y acá Sí o sí tengo que hacer un puente Para acceder a núcleos de vapor Así que vamos a ir acá Porque después acá puedo ir a otra mina Bien Y ahí Que va Y ahí Qué va Ay 연 nada vamos a guardar de nuevo como digo no hay mucho más que hacer o sea tengo que seguir la tormenta la concha de su madre viene en el toque el otro mapa yo jugué no venían tan rápido ahora puedo mandar acá gente no puedo se cagan de frío bueno puede venir automata dos minutos acá te molesto disculpame a lograr eso así puedo estudiar la fucking mina de fucking carbón mejor autómatas y es of course necesita calle para venir esto pequeña aeronave tengo miedo me estoy arriesgando a que se mueran los tipos tienen un día entero para ir no se acaba muriendo no le da no le da el tiempo tengo que hacer los tipos más rápido calentemos algunos hogares pero que decís está todo calentito boludo mirá están re bien vamos uno en general ya puedo hacer maratón que estoy jugando hace 20 horas sobrevivir 50 días muerda residencia dificultad medio más nice acepte la mina de carbongo ovejía like this like this and like this y ahora este pelotudo lo mandó a la mina de carbón listo sí que mal que estoy siempre de comida boludo ah cierto que estaban dando específicamente para el orto vení acá y si lo podés traer bien y si no te molés la gente está desesperanzada así que vamos a tirarles unas oraciones random ya es prácticamente un problema inexistente el carbón después de esto el automata trabaja acá segunda mina algo para investigar que me interese sumamente fuerte si el tipo más rápido doble de rápido la cagué espera vamos a guardar a ver si se muere me chupa un huevo ya fue la lograron el tema es si vuelven ahora a la base antes de que se venga la tormenta no, no lo lograron que pelotudo que son boludo que gente peete bueno cosa que pasan estos tipos vamos a disolverlos vamos a subir la temperatura acá y vamos a crear un nuevo una nueva mina de carbón acá arriba si, si algún día construyen el cuento vamos a trabajar Lord, que si no lo fiat la vamos a empezar continuar como hoy hemos trabajado vamos a trabajar y vamos a seguir vamos a seguir Bueno gente Ya estamos básicamente listos Voy a jugar, dije hace como media hora lo mismo Cuanto llevo, como casi 3 horas de video Vamos a jugar hasta las 3 horas Y ahí completamos el super especial Del somber game de Frostpunk Después de no haber subido nada en casi 2 semanas Volví potente Así que Que unos minutitos más Cagué con el tema de la comida, se me va a morir la gente de hambre No pude evitarlo, me cagó la Esta verga La verdad que lo lamento Pero hice lo que pude Se morirán de hambre unos cuantos Vamos a dejar Sacar el tipo de acá, total tengo infinito de acero Vamos a mandar el automata a laburar allá No sé que hacer No sé cómo resolver el tema de la comida Honestamente, o sea En este momento estoy muy al horno con eso Puede que salga todo mal Puede que salga todo bien No sé cuánta gente se morirá en el proceso Aislamiento de casas Esto me viene sumamente bien Pero bueno, esto fue Frostpunk La verdad que tuve que cargar un par de veces a la partida Tomar un par de decisiones distintas Pero en líneas generales Lo logré bastante al primer intento Está todo sumamente bien El carbón no es un problema Los recursos no son un problema Las temperaturas Están cerca de no ser un problema Con el aislamiento de las casas Sí, pero ya Ahora ya no me sirve más, boludo Necesito comida hace dos años Con la investigación Las casas van a estar más calentitas Buenísimo Selección de invernadero Quise haber tenido más difíciles Mirá Ni sabía, pero mejor Y sí La gente va a morir Está empezando a morir El campanazo de las muertes Ahora empezó a sonar como loco Nope Y sorry muchachos Capaz que acá pierdo, ¿eh? Falta A las recién A las 7 de la mañana Voy a empezar a producir comida Aguanten Ahí está, ahí está Estoy produciendo comida Paren de llorar Tuki, tuqui No tengo el tercero, ¿no? Sí, sí tengo Mandamos full exploración Mandamos full investigación Están comiendo Cuanto gramo de carne hay Se lo comen Eh... ¿Puedo trabajar gente acá? ¿O tiene frío? Sí, pueden No me desespero Uy, me olvidé de apagar esto Bien, invernaderos son más copados Ableamiento de edificios médicos Y táctica de caza Así labura menos gente Estoy empezando a alimentar a la gente Que lloraba por no tener comida Puedo hacer un puente Para buscar más Núcleos de papag Como este Necesito más almacén Para tener Más exceso De pelotudes Vamos a poner uno acá Otro acá Otro acá Otro acá Y otro acá Y uno Ahí A ver Muy bien Está todo bien Está todo bien No Qué estúpido que soy No era un puesto de recolección Concha de tu abuela Boluda Era un depósito de recursos Nada que soy ni idiota No le voy a por ahogado La concha No me percaté De que me venía esta mierda ¿Cuánto progreso perdí? Bueno Justo antes de empezar A hacer todas estas pelotudes ¿Es una tecla para cancelar el laburo o no? Del No Y esto Tampoco Bien Ok Ok Guardamos Y buscamos algo que no me deje sin comida Por el amor del G-Bus Acero frágil Todas las nuevas construcciones requerían más acero Para conseguir la resistencia deseada Me parece perfecto Boludo Me alegra De que me haya tocado eso A la casi primera Bueno envialos Pero vos seguís buscando cosas No tengo ganas de escoltar gente A la base Ahí está Vamos a poner Más carbón Más Madera Y más Acero Igual quiero hacer un par más también Ahí está Uno para la carne cruda Y otro para la Comida ya hecha Esto debe venir después ¿Qué pasó acá? Sí Otro casco Otro casco Acá Vamos a poner las comidas ya hechas Y este Para las comidas crudas Listo Y vamos a hacer un puentecito Ya lo hice Ahí está Le voy a mandar a un automata Que está el pedo Como este Voy a mandarlo a buscar Acá Los núcleos de vapor Bien Bueno Gente Tenemos 3 horas de gameplay O sea Por mi Sigo hasta Morirme de un infarto Pero Uno tiene que saber Cuando parar La realidad Es que Ahora mismo Me toca seguir explorando Seguir juntando reliquias Claramente Ya deja de ser un problema El tema recursos Salvo cosas muy puntuales Con estos autómatas Junto un par de cosas más Me puedo hacer un par de autómatas más Que hacen que mis tipos Dejen de trabajar Los pongo a buscar acá Y acá Y recupero Estas cosas que no he estado juntando Desde hace un tiempo Ve ahí Ya puedo Supervivientes Enviarlos nomás Seguir buscando Te voy a hacer más casas Porque no voy a tener lugar Tengo que mandar Autómatas a laburar A buscar acero Más sobrevivientes La puta que lo parió La próxima vez Dejo que se mueran Voy a tener infinitas personas Eso va a ser re molesto Equipamiento No tengo Tengo gente acá Voy a mandar gente acá También Ya tengo los dos Así que el autómata Voy a mandarlo ahí Ahora tengo gente así Puedo generar Un autómata Después puedo mejorar El otro invernadero Pero vos fijate Que ya de comida Estoy re bien Tenemos núcleo de vapor Por acá Que es una banda Voy a mandar al loco acá Allá viene la tormenta Ya tenemos un automata nuevo Lo puedo mandar A perma A buscar acá Al solo El tema de temperatura Vos fijate que Ya casi estamos Solamente es activar El sobre rendimiento En un momento específico Acá viene el muchacho Vamos a intentar Buscar ese Y si no No se puede Vamos a hacer un par de protes Y si estoy al pedo Vamos a mejorar La plataforma De cazadores Para que haya Todavía más comida Más núcleo de vapor Fucking awesome Mandarlo acá Y de ahí lo mando a la base No me va a encontrar nada Ahí donde lo mandé recién Pero no importa Tenemos para hacer otro Chao más Este ya juntó todo Así que está al pedo Puedo mandar acá Para que junte Durante las 24 horas Esta caldera La puedo desarmar Porque acá solamente Hay depósitos Así que está ahí al pedo Puedo mandar El próximo automata El próximo automata Que creo que no lo estoy Construyendo todavía Ah, sí Vamos a mandar acá Tenemos la ciudad Bastante automatizada Puedo construir otro puente Si quisiera Mina de carbón Tengo para mejorarla No Estamos llenos de comida Podría incluso No lo voy a hacer Porque no hay la tormenta Pero podría producir comida normal Que les mejora El estado de ánimo Vamos a guardar Y bueno Gente Estos fueron Casi dos meses De Frostpunk Estamos en el día 57 En una sola partida Y bueno Si alguna vez quieren jugar Modo infinito O incluso Obviamente todos los tips Que tiré Y que he usado Para esta partida Sirven En todos los otros modos Como dije Yo he ganado ya Todos los mapas Salvo uno Ahora que hago memoria Hay un mapa Que nunca pude ganar Llegué A la final Si mal no recuerdo No me acuerdo si lo gané Capaz que lo gané Pero me acuerdo Que me costó tanto Que lo gané O sea Saqué un final de choto Digamos Ahora les muestro Igual Esperá Tuki, tuki, tuki List Ya está No me rompá lo bueno Eh Mirá Vamos a dejar Esta partida Vamos a dejarla hasta acá La verdad que me encantó Pero hay que saber Cuando parar Porque si no No paro nunca más En la vida Mirá Estos son los DLC Tenés Esta es la historia principal Si mal no recuerdo Eh A ver expansión Acá está Fosas Esto Al límite lo gané Me gustó Fosas lo gané Me gustó Me gustó Me gustó en todo En realidad Los DLC La verdad que son un espectáculo Este juego me encanta Gané todos los mapas Seleccioné el escenario La caída de Ivernia Al límite Refugiado Las arcas Este mapa está buenísimo O sea No No es este Es Este loco El último otoño No hay nieve O sea Es un modo Una partida de Frostpunk Sin nieve Este modo está buenísimo El tema de Los sindicatos Contra lo científico Era Me gustó Me gustó Me gustó mucho Este mapa La verdad que es muy bueno Son todos los escenarios Excelentes La caída de Ivernia El que tenés que Traer gente infinita Mantener vivos Estos O sea Mantener activos Estos lugares Sin que se enfríen Al límite También los jugué Me acuerdo que había que Este era el que había que pedir Destacamentos Te tenían que mandar Barcos con recursos Y vos tenías que Manejar ciertas cosas Para mandar constantemente Me gustó todo Pero hay un mapa Que nunca pude ganar Que es este Si mal no recuerdo Me acuerdo que era un mapa Creo que es este Vos empezás Con una ciudad A ver Déjame ver si es este Empezás con una ciudad Gigantesca Pero totalmente destruida O sea Empezás con Lleno de edificios rotos Y tenés que gastar gente En trabajar en esos edificios Para demolerlos Y recién ahí Poder construir Arriba Claro Este Todas estas casas Ves que están todas rotas Ruinas de madera Ruinas Ruinas de acero Ruinas 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 Están todo Todo hecho mierda Este mapa Si creo que si Ahí está Vos tenés que mandar gente Acá A que labure Empezás con 500 personas Para que te hagas una idea De la cantidad de gente Cuando empezás Tenés Gente muerta Ya de entrada Tenés un límite de tiempo Para Mejorar la esperanza Del descontento Tenés que poner Gente a limpiar Estas ruinas Y encima Tienen accidentes Porque se les caen Cosas encima Y se mueren O quedan atascados Por un día Tenés gente Para asignar gente A todos los lugares Tenés un millón De cosas Es horrible Este mapa Mientras tenés que ir A explorar acá Y tenés que después Llevar cosas A un barco Este mapa Me costó la vida Lo intenté como 10 veces Y nunca lo pude ganar Así que El único mapa De Frostpunk Que no le pude ganar Ahora que le volví a jugar De nuevo Capaz que le meta Un poco de De onda y ver Si lo puedo ganar ahora Pero la verdad Que nunca pude Y bueno Nada chicos Esto fue El mini especial De Frostpunk Más de 3 horas No creo que vuelva A hacer un video Así en mi puta vida Porque ya me duele la garganta Pero bueno Chicos Nada No sé si se sale Muchísimas gracias Por ver Porque esto No lo va a ver nadie Pero bueno No importa Si llegaste hasta acá Hasta esta parte del video No te creo Pero bueno Nada chicos Muchísimas gracias por ver Esto fue Frostpunk Espero les haya gustado Y nos veremos En un futuro video